Hola, ¿están en Twitch? Salud, mi Roberto, por ti que llegases en primero Salud pa' Roberto ¿Qué rollo, qué rollo, qué rollo, Emiliano? ¿Cómo están, bros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Todo bonito? Espero yo que sí, ¿eh? Que todo esté bien por allá en sus casitas Acá está lloviendo fuerte, señores ¿Cómo se encuentran por allá, bros? ¿Qué rollo, mi Juan? ¿Qué rollo, mi Samcito? Viejo sinvergüenza, tulones ¿Cómo se encuentran, bros? ¡Tocayazo, Flores! Un saludo al tocayo, Flores, que por ahí anda llegando también ¿Qué rollo, mi Jarens? ¿Cómo andamos? Al millonazo, mi Miguelito, ¿tú cómo andas? Saludos, pinche ángel, bro ¿Cómo andan, mi Jarens? Buenas noches, mi Víctor, ¿qué rollo, brosaurio? Pásale a la berredito que vamos a darle Ya llevamos mil puntos, bro Ahorita estábamos subiendo mil puntos Nada más que fuera de stream Andaba jugando porque Mi internet va muy mal Demasiado mal por la lluvia que me está cayendo en este momento Está a punto de caerse en mi techo, bros Y bueno, no podemos perder ese momento en stream Nos hacemos viral con ese momento en el Tistos El momento de prender y a ver qué sale ¡Qué guapo! ¿Qué pedito, qué pedito, mi Virgul? ¿Cómo andas? A darle con todo, a darle con todo, mi Juan ¡Ojito! Anda cenando a la pareja Pret Que andan cenando que no invitan, Giselle ¡Qué gusto que anden por acá! ¡Provechito, Giselle! ¡Saludos, mi Javier! ¡Qué rollo, mi Marcos! ¡Muy bien, papito! Mi Rey, mucha fuerza Así que tuviste un problema con tus tres novias Muchas gracias, bro Mi primo anda mal, eh Mi primo anda triste Ahorita voy a comentar de eso Caí en medio free Ahorita les comento acerca de qué pasó con mi primo Después de... Echarme un tiro Que nos cayera los municipales a querer cobrar piso Míralos, son bien cariosos Oye, que se me da por el hoyito, bro Lloro, eh Bueno, siempre no Aquí hay una 99 ¿Qué rollo, mi Ari? ¿Cómo te encuentras? Poder robarlas ¿Cómo andas, mi Ari? ¿Todo chido o qué? Nelferado por la comisión Y ahora por la lluvia Y ya te digo, bro Ya te digo De hecho Me acabo de dar cuenta, eh Que con streamer va muy lag el juego, bro Ojo, sí, por favor Ojito al dato Ojo al dato que tenemos en este momento, banda Me está yendo con lag el stream Bueno, el juego Desde que prende stream Ya llevo mil puntitos farmeados Y andan jugando muy bien Ya vi que no son los servidores, bro Es la lluvia Vamos, bro Pues vamos a jugar con lag No pasa nada Denme su bendición para que todo salga bien Tres días para el año Ojo Muchas gracias, papito Ya casi el añito Y lo que falta Están crafteando, perro ¿No hay nadie en el headlitch? No, no, no Hay que llegarle a los lugares No, yo me voy en la puerta Ya no tengo escudos No puede pasar el escudo alguno de los dos Así tengo a los dos Tienen un fénix Me quedé bien pobre Qué buena Saqueamos Vimos y nos fuimos Todo en uno ¿Qué rollo, mi Beto? ¿Cómo andas, bro? Sácate a la verga y no te desveles Ya estoy jodido, güey ¿Qué te preocupas, bro? No, nos vamos a morir, bro No, bro Es que te toco un acelerador Y ya traes un... ¿Cómo andas, mi Oscar? Eh, el Oscar bien verde Sino que no me desvele, bro Si bien desvelado el Oscar también Espérate a dormir, mi Oscar Pero ya que terminemos de stream Que esto va a ser rank para vampiros, bro Rancitos para vampiros No va a ser la car, bro La car siempre va con madre La car es el papá de los pollitos Momento easy Momento telmets, bro Más bien Momento telmets, amigo En vivo y en directo ¿Quieren una car? Me la voy a hacer Que me den una escopeta Dale buff a Mirage Bueno, fuera, bro ¿Qué quieres por la car? Ya les puedo dar una car Y esto papito te compartió Mucha grasa, Marcos Mucha grasa Papito, por esas compartidas Y yo me voy a comer los carros ¿Crees que algún día regrese la bol? No ¿Tú vas a dejar la escopeta? Traes una pique O traes una eva de cagada, bro Ocupo dejar mi eva de cagada, de hecho Mejor... Mejor también Dame dos... Dame dos shields, bro Antes de la eva Dame una patada en la cara A veces de la eva En la... En la cara, güey Dame... Dame una jeringa, bro Y así Que no me de la eva Las jeringas siendo mejor que las evas, bro 100% real Y te pregunto ¿Requerías en arenas? Eh... Sí, mi hombre Sigo en la venta Un solo puet, güey Para ser la guía De cómo llegar a master, bro ¿Qué onda, bro? Llegué ¿Qué rollo, mi César? Eh, bro ¿Cómo sentiste la sense? ¿Cómo te sentiste la sense ayer? Ahorita voy a pasar un clip, bro Ahorita vean el poder de la sense lineal Hace ratito me saqué un clip muy bueno con la car Pinchar más fea, bro Para que hagan el poder de... De lo que es practicar la lineal, bro Recomiendo mucho la lineal Realmente, entre más pase el tiempo Más recomiendo que practiquen y prueben la lineal, bro Yo también ya Pero, pues... Pero, pues... Primero... Ojo con él a todos La verdad La Mozambique es muy regular Si ocupan un control que se preste Ocupan un controlito que se preste Utiliza lineal Muy bueno eso Primero que nada Bienvenido, César Bienvenido, César Si, bro Aguiendo el César Y también a ti, mi Cristian Es una ermita ahí, ve... Un besote en el intestino delgado Hola, mi Saúl ¿Cómo están, bros? Haz guía para revivir consola No mames Métela en arroz Eso siempre funciona, bro ¿Qué le pasó a tu consola, güey? ¿Qué le pasó a tu consola, loco? ¿Qué le pasó a tu consola, loco? Están haciendo a los pelitos No mames, papito, ayer te tiraron las tres laguinas No mames, papito, ayer te tiraron las tres laguinas No mames, papito, ayer te tiraron las tres laguinas No mames, papito, ayer te tiraron las tres laguinas No mames, papito, ayer te tiraron las tres laguinas ¿Hates? Tienen que vayan ¿Quieren ir? Uy, tiene el fle de cargas, el compi Si no... Pues no hay pedo Ahí el... Uy, esa sí me va Curándome El vato pichó fuerte con el fle de cargas ¿Estás looteado ahí, parece, en lava? Que me hace falta una... No Una mochilita Que no sea un morral Uy, pero vistes el carro Ay, hay varias cositas, ¿no? No, Cristian, de puro evadir al Saad, güey Nah Está fino, bros, está fino Me ha gustado, me ha gustado Pero muy escudos La verdad A mi azul a ese le faltaban como 150, creo Alas desplegadas Nah, qué pendejo Felerador Ando bien humilde, no me lo puedo llevar, la verdad Me recorto mucho mis balitas, señores Demasiada humildad con esa mochila, con ese morralito de Comets De Cemento Cruz Azul, bros, el morral Ah, el tema de las mochilas, la verdad, es de que sí Se nota, bros, cuando no llevas una mochila buena Anda cayendo ajes del cielo, qué pedo Si vienes aquí a enamorarme, Leonardo, pues bueno, lo estás consiguiendo Tú dime, qué se hace Qué rollo, Leonardo, cómo andas, Dora, cómo te encuentras Hola, chulo, hola, mi Juan ¿Cómo andas de la sabrosura, papito? Puro mendigo vampiro, bros, de... Ay, ¿cómo se llama? De crepúsculo tenemos aquí el día de hoy Puro viejo sabroso de crepúsculo ¿Se acuerdan cuando era bien famoso, bros? Esos mames de... del crepúsculo Ay, que el vampiro blanco, ay Pues viene gente, acá de Frial, están por el Bicón Sobre, se agarra el botiquín y va por allá A ver si no los mata los vampiros Ah, el SAT es el verdadero enemigo público, bros Yo les tengo ángulo de este lado El radar indica que falta alguien ¿Puedes dar a ese? Segundo a la derecha Ah, nada Está muy low el caustic Eh, la rueda estaba low también, eh Voy a ver si le voy a agarro ángulo el caustic Han subido Van pa' la casita Arriba, arriba, arriba Marta ¿A nada? En el cuarto está el blanco, un blanco Voy a ayudarte Están preparando Granada de fragmentación lanzada Están preparando Granada de fragmentación lanzada Escudo a un enemigo Escudo a un enemigo Casi está fuera, guau Casi está fuera, guau Ya me puse el perro Recargando Nice Y todo tranquilo Confirmada eliminación del pelotón al completo Alas fuera Y volvemos a la normalidad, bro Puro vampiro fronterizo Esos me gustan, bros Esos me gustan porque van a ser quien me pasen para los United Nunca se metió Al siguiente mundial Sacan el coyote, banda No vi ni una habilidad de caustic Tú manda las aguas por tu barrio Bien fuertes, bro Venlo allá que estoy ahorita por las aguas Anda lloviendo Que se me cae el techo de lámina, bro Pero aquí andamos echándole ganas Qué importan las lluvias, bros Qué importan que se me caiga el techo Vamos a rankear Vámonos a rankear, bro Ay, people Hola, mi mori Qué pedo Bienvenido, ¿cómo andas, perrote? ¿Cómo te fue hoy? Imagina que metan impuestos para streamear como en España Tienes su madre, cabrón Me quitas media picafresa No, en España sí se pasan de lanza, bros Los impuestos en España Ya vi por qué conquistan Lo que se les atraviesa, eh Pero también estarían acá, bros Con tanto impuesto A ver, voy por izquierda Examinemos este cuadrante No, güey, no sé 60 equipos o qué Vi otro güey que cayó No, es el mismo No, hay otro enemigo ¿Le pueden pegar a ese güey? Tremorado El suso dicho El suso dicho Roto Un güey que está con charresto en el Mierda Hay otro equipo que se escucha por izquierda, eh Está aquí, de hecho Y va a quitar este, eh ¿Lo tiras, sí? Ok Ok O sea, sí, se tiró porque lo dejó Están tirando Mi corazón Se fueron No, no, no Ya la he tirado Igual, dominamos aquí la altura Estamos bien Otro equipo les está dando Aquí va el Lash Aquí va el Lash A la madre Uy, 91 El cubo volando ¡Ve la casa! La parte de la izquierda de contó ¿Dónde? Sí, sí, sí Voy a regresar a la suya La parte de la izquierda de contó ¿Dónde? Nos quieren a la izquierda, eh Vienen para acá Ok Nos están regresando Se andan asustando los... Los compitos Viendo el morado Casi reviento uno Y todo bien ¡Saludos, mi David! ¿Cómo estás, hermano? Acabo de llegar porque el agua no me dejaba ¿De dónde eres tú, mi Juan? ¿También eres de Jalisco? ¿Qué? ¿Toda la parte acá del centro de México, unos? Ahorita los está azotando el aguacero bien, cabrón En Countdown se quieren pelear Para que saquen el paraguas Y no se lleven camisa que se transparente con el agua, eh Se vienen las aguas fuertes, señores Se caen por el paquete rapidísimo Bueno, el control receiver... No, es el Razer Wolverine, bro, que yo tengo ¡La mamaluna! A ver, eso es... No, me voy a adaptar No, no está el... Voy yendo, regreso Agarra corriendo Hombre, se trae el Razer Wolverine Igual acá tenemos buena zona Esas, esas han... Ahí una... Que está, debería tener en pubs Para poder decir que es todo relativamente bueno En pubs no vale nada, bro Lamento decirlo Pero realmente lo que se demuestra es en rangs Y en torneos No, esas nos quieren jugar a esas, hermano Acá hay un cabrón medio reviviendo Es que realmente... Bueno... A ver, prestan el trigger, bro Ahorita que me mate ese kill Que ya le metí 102 a la Valkyria Se está yendo para atrás Jugar públicas, bro, no te prepara ni para arranque Ni para torneo En el sentido de mecánica en equipo, bro Tal vez te prepare para aim Es que es más importante, bros Jugar públicas No para tener estadísticas buenas Sino para rushar como un demente Eso nos va un avanzado Para... Para... Perfeccionar cositas como aim, bros Para perfeccionar cositas como gamesense Realmente para eso se utilizan públicas O deberían de utilizarse No para realmente demostrar nada, bro Ya lo que aprendes en públicas Lo avientas en... Están acá Allí hay un enemigo O sea, vamos a... Ulte de Valkyria a esos güeyes Calale, calale Aaaa, su madre Le pega a las 1 ¿A qué hora te dormiste? De Valkyria Me dormí a las... 10 de la mañana Y me despertó a las... 5 de la tarde, bro Enemigo a los 2 Enemigo a los 2 Calas fuera ¿Y tú, mi Oscar? ¿Qué se durmieron, mandan? Eh, tengo un horario Que jodido ya, bro Se ha metido Se ha metido Puede que hayamos otro equipo acá El lado ¡Oh, le remate a uno! Digo, lo dudo, pero... Ja, ja, ja Yo le escondí la partida a ese gato Qué mal Sí, sí, man ¿Dejen la reacción? Muchas gracias, bros Hola, mi Manuel ¿Cómo estás, patito? Muy bien, mi David Preocupado de que se me vaya la luz de repente, bros Pero la vida es un riesgo Otro enemigo Y aquí andamos, bro Ahí viene un equipo que viene a ese lado Ahí viene un equipo que viene a ese lado Otro enemigo Sí, aquí yo me estoy rateando en la colina Tenemos que... Llegarles full Para que estén tranquilos Ahí va un sombrerudo por atrás Podríamos escanear esta zona No hay nada que llegar al jale de la harca, güey Acá también, acá también Acá también, en un rato No sé qué es Vi un Gibi No, es un full team, es un full team Regresate a la casa, regresate a la casa Ay, me están pegando atrás Me dan esa piedra Uy, le refiero No sé qué están pudidos, eh Sí Muerto el Gibi Echemos un vistazo a este cuadrante Se cayó de la insulina ese gordito Sí, ya se fue Vale Vamos a ver a estos Cargando los escudos Aga mal, uno pato ahí, en media madre Un güey Hacen otro No, eres sliver Eliminado el último A las desplegadas Buenas Vamos aquí ¡Disfarando! Hemos sobrevivido Acá tengo más gente, creo Ahí, el sombrerudo, abierto Taino azul, estos pendejos Aguas con el pick Porque nos cierra, pero... Vamos a guardar estos súper rápido, perro Vamos a guardar estos súper rápido, perro Vamos con perder la posi Están jodidos Si, yo se, pero es que... Si nos presionas de atacar también este lado o no? Ay perros, están aquí Están como aquí atrás de esto No, hay que regresemos, yo siento que valga tanto la pena Hay que regresarnos, no sé Ya vino un equipo, ya nos ganaron la posición Cuidado, trata de meterte, si? No, no El cristian Me pegó Ay, estoy asomándose, saludando Ando un poquito nervioso Les cayó otro equipo Otro tema, otro tema Me quedó una bala 119 al caustic Abriendo fuego Recargando escudos Hola, por fin entiendo el streamer de Apen y el atelata ¡Hola Mateo! Bien, aquí a la vez Muchas gracias, dro, por el cumplido, papito Bienvenido Espero te la pases con madre ¡Qué robo, Misak! Bienvenidos a los que van llegando, bros Andamos por aquí echándole ganas, hermanos Nos avanzan para la izquierda Ok Y esto, checa el team de la izquierda, hombre Sí, también que abajo de esto Nos levantó Esa es una cubeta abajo, ¿no? Ya ganó bien ese trabajo Me están disparando ¡Qué rollo, mi chavita! Extrañándote, mi chavita ¿Cómo te encuentras tú, mi chavita? Cómo te folló la chambita en tu día Bienvenido, bro Pásale a la mera merienda, mi chavito Va, acá andamos con madre, panas Dos vatos El teamshot del del izquierdo Igual esta nos cierra adelantito Con que holdemos a la izquierda ahorita y al final matamos a los de enfrente Ya se han pegado con el daño Ojo que quieren empujar Te derroto uno Mate a uno Me meto, me meto, me meto, me meto, me meto Estamos bien Dios mío bro Dime que no me meto Yo la voy a pegar De arriba Ah no vale, me mató a otro equipo ¿Tienes lead? Con lead largo Ok, no más cubranme No, no, no Igual, cancelé el res y casi mato a la Valkyrie de nuevo Yo me doy la kill Bueno Maté uno Me pueden dar res Buena voz Me gustaría el loot Arremata, arremata rápido Porque quienes están ustedes Tráiganse todos los escudos que puedan El otro equipo anda bien chismoso, banda Como me cae un gordo, la gente es chismosa Hay chicas, ¿te sirven? Si Bateria de sobra no tiene No Esto ve instalo Valkyrie Esperen, estoy una base Que es un mayor campeón Aquí hay una batería para el escudo Aquí hay una batería para el escudo Aquí hay una batería para el escudo Llevo Llevo Once una Tienen ultis para el final Yo sí Te pareció el casco Ahí no 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 Tienen que hacer Puedes hacer daño Qué buena A ver, esa granada va a rebotar Puede hacer daño eh Buena, Merce Vamos a la 6 que la saciste No estaría en JV Nada más ahí Pensé se la mató Es que no quiero que la ghite un Causica La Valkyrie se va Bueno, ya estamos bien, tenemos dos al Jairo Ya La Valkyria casi rota Ay, dejo los swaps Ay, este puto hogar es de cagada Los instengan ahora y son patatas, cuidado Aguas, aguas Creo que es un solo Voy a revir, voy a revir Tengo un muchel labrado Tengo un muchel labrado Vamos con esa ulti de Valkyria solamente Tengo un Jairo Está bien, ya no subieron Estamos con Mar, ya se tardaron Ay, ya subió la vanga Marta uno Este es nuestro Vamos a ver, cuidado Vamos a ver, hasta otro ¿Quieres subir uno? ¿Estás bajando por las kills? Voy a bajar por las kills No, acá hay Ven para acá amigo No, no le di Ya le di, ya le di Es nuestra, es nuestra Uy, queda uno Parece que no es tu Ah, es la que se revive Que buena Hay que llevarnos los puntos Hay que llevarnos todos los puntos Hay que llevarnos todos los puntos Que bueno Que bueno, señores Super bien Empezamos con el pie derecho, bro Empezamos con el pie derecho Mi bro, buenas noches, que tal es todo tu día? Muy bien, mi Samuel Y todavía mejor, bueno, recibirlos con una wincita, bros Como se debe GG, señores Partidas finas, bro, eh Bro, y el Razer Chroma 2 no es bueno porque no tiene las palancas atrás No ubico el Razer Chroma 2, bros La verdad, no sabría decirte acerca de ella, bros ¿Por qué no te cambias a la morada, bros? Qué verguero sería ese perro Todavía me quedan cosas que hacer acá en Facebook, bros Uy, le doy el escopetazo Me retira mi mil Te vas bien calientito, mi Juan, que descanses, papito Aquí voy a seguir toda la madrugada Por si tienen insomnio, bros GG, María Me la dedicaste, mamacito Claro que sí, bros Ahí está, bros Era cierto que andas Tienen buenas partidas Sí, bros Si ya tienes hambre, pues acaban esta partida Sí se arma, hermanos Gracias por el palo Sí se arma, bros Vamos a seguirle toda la madrugada Para que vayan por el cafecito y por las tachas Bueno, si quieren mal las tachas, bros El cafecito, no Segunda Segunda prioridad Primero las tachas Vamos a hablar aquí toda la madrugada, locos ¿Cómo se encuentran, bros? ¿Cómo andan? Yo estoy muy emocionado por lo que se viene esta semana, bros Miren, el plan es el siguiente Mañana o el sábado Sacamos la guía de Predator Y el domingo va a haber un stream especial Les voy adelantando a ustedes Van a ser los primeros en En enterarse que el domingo vamos a abrir una nueva sección aquí en el canal Que tiene que ver mucho con estar hablando de consejos para ustedes, bros Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer de una manera que me da mucha emoción, bros Ya he preparado las cosas Es simplemente cuestión de tiempo Y el domingo vamos a hacer ese servicio especial Para que el domingo se jalen Y el sábado a más tardar se vayan al YouTube Y chequen la guía de cómo subir a Predator Que le he metido fácil unas treinta y tantas horas de dicción, bros Eh, ya es un hecho que va a salir Y el domingo rematamos con ese stream especial Lo voy a publicar el sábado, bros La información del stream especial del día del domingo Junto con la guía, bueno Voy a andar hablando acerca del stream especial, bros Se va a poner muy bueno, se va a poner muy bueno ¿Te gusta el anime? ¿O te interesa mucho por el nuevo evento? Exacto El anime, pues nomás he visto de Adnode La serie esta de furros que se enamoran Donde sale Legoshi, Vistas Y hasta ahí he visto de anime y Pokémon Es toda mi interacción con el anime que he tenido en mi vida No me gusta, pero tampoco me desagrada Es como que si me invita a alguien No sé, bros Por ejemplo, he visto más que nada los animes por mi novia Entonces, si me invita a ver otro anime mi novia, pues lo veo Definitivamente Saca el chisme de tu primo Bueno, bros Mi primo anda bien mal Ya que se le pase, vamos a platicar de qué pasó con el Mario ¿Puedes hacer una guía de cómo hacer que el Lapis Keeper haga más de nueve daños? Eh, bueno, eh Tampoco no me meto con artes místicas, bros Lapis Keeper ya se considera Un poquito fuera de mis manos, eh Hace lo que se le antoje Si no hubo Predator me doy mi dinero Sí, Martin No, uno para la izquierda y uno para el medio Nos vemos en el juzgado, bros Si no llegas a Predator Me demandan colectivamente, banda ¿Cayeron en medio? Yo estoy en medio No, 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 cayeron en la cible ni en el cuarto Voy a ese lado del Merced Tengo arco Ya ando bien, tranqui, bros Teatro tiene patrona así, bros La patrona anda por allí ya Ahorita viene mi mira Mañana toca, bros Mañana toca Mostrarles resultados Para que me vayan a compartir y reaccionar, banda Que después la patrona me manda a dormir en el tanque de gas Si no nos va a abrir en stream Para que me echen parito Compartiendo y reaccionando, bros Para que no No me manden a dormir Al tanque de gas Si no subo a Master me desuscribo Ni siquiera eres suscriptor, pinche bosque Ya te caché, puerco, eh Voy a salir al que te demande, wey Por andar ahí Diciendo cosillas que no van, pinche bosque Tan fuera de la izquierda Uy Ligerita Me la fiche Aquí, aquí, en mi ping Eh Una balca en la caja De P-40, tírale misiles si puedes Le pegué Te los has comido Ay, su compita me esta jodiendo por la derecha Ya se lleno, si Ve por este Voy contigo, Memo Para hacer el drift Ahí hay dos ahí Dale, suban Voy poquito atrás, eh, para que te hayan cuidado Les doy otro team, les doy otro team por la espalda Creo que me mataron a uno Si, si, si Me mataron a uno Si Es de otro team Vamos a rimar el glitch, eh Creo que puedo matar a uno del otro team Hola Valkyria, el primer equipo Uy Uy, on to play solamente le puede pegar Me ha disparado Uy, casi mataron a uno del primer equipo, perro Digo, del segundo equipo ¿Te metieron? Si Se van a salir de la ulti los tontitos Si Un minuto hasta que se cierre el anillo No, no, no No, si no es la suya Va a dar back ¿Quieren su ulti, Memo? No, hombre, voy de acá Otro equipo, trapeate, Memo Corre, corran para portar Para lanzar, güey Estoy contigo, Memo Equilibrate Cúrate, cúrate No, ya tenemos eso Aguas Creo que estas solo en la arriba Con JV, por abajo, pero en chinga Vamos a ir por acá, con Riz Ah, ya están arriba de nosotros, güey O por ese lado Ahí, vayan por el lado que este, Memo Nos han aplicado la 4, güey Me lo medio bitee Ya estoy muerto Uy, se quedó una del C, güey Aguantalo, Memo A ver si llega otro equipo de chill Llego otro team No nos hacen nada No Llegan aquí como 3 teams Y no De repente Llega todo el lobby, bros Y bueno, nos vamos a vivir Jajaja Cómo hay gente salada en el mundo, bros Uno de ellos somos nosotros Y el otro es el Oscar O espérate que nos recuperen Arriba la esperanza Me va a estar muy quebroso Te están campeando la banner literalmente ¿Por qué no? ¿Por qué no? Andan campeando banners No, pero es que el otro team No, no me va a ayudar Que no te va a ayudar Por qué no? Desde que te regalas Desde que te regalas Desde que debas Y aquí estoy todo el día esperándote, mi ángel Más bien, buscas un pretexto, bros Buscas un pretexto Para ya no pasar Que yo aquí sigo siendo, hermano El día a día, eh Que dentro de antes, tu besito de intestino Que lo tengo bien preparado todo el tiempo Oye, pero ¿cuál es la edad mínima para competir En Global Series? 16 años Jesús Hay personas, por ejemplo, como Edu Que tiene 10 años Él no puede competir en Global Series Y la verdad, está súper bueno Uy, ¿qué puedo agarrar? Qué buena el Mercedes Ya se armó Ya se armó la carnita Bueno, ni tan salados andamos, eh Hay un poquito de suerte Todavía nos quedó Por no bañarnos ayer, señores Pero sí, ocupas mínimo tener 16 años Para poder competir, mi Jesús La edad mínima para competir Ay, no, para hacer los resets Con estos pinches personajes Tienen habilidades para moverse, perro Saca las maruchas, que anda lloviendo Y se enfoja, bro, o sea, andar bien empiernados Con una marucha ¿Cómo te encuentras tú, mi bro? ¿A poco sí son 16? ¡No, carajo! Nos está vocacionando todo el lobby ¿Qué es esto? ¿Usas lineal? ¿Sí, mi Fabián? Ahí te la pongo en pantalla Cuando el Edu tenga 16 Ya no iba a existir Apex Y tal vez el mundo tampoco, eh Aguas con el dato Que las cosas están Hambre, bro Es que el Edu tiene 10 años apenas En 6 años que no pasa, bro Hace 6 años ¿Qué estaban haciendo ustedes? Yo hace 6 años Eh... Estaba en la prepa, bro No, estaba en la secundaria Saliendo a la secundaria Estaba casi casi que en mi acto académico Bailando la del tiempo de vals 1, 2, 3 El tiempo Si pasa rápido Pero si cambian muchas cosas De un momento a otro ¿Qué pasó? Ah, pinche vieja jamonuda ¿Cómo andas, Leonardo? ¿Cómo te encuentras? Listo, guapo Ya saqué la screenshot Ya craftemos A ver, papito Ahí tengo un video en Instagram Donde explico más o menos Acerca de la lineal Consejitos varios de lo que se necesita Información valiosa para utilizarla Por si se quieren ir a jalar Al ver el videíto, oros Estoy como Otepro-gg Ahí encuentran el videíto Y también vamos a empezar a subir Poco, señorito Ay, viejos tiempos Saludos, Daniel ¿Cómo estás, hermano? La mira guiñada ¿Qué es? La mira guiñada Velocidad de guiñada Es el valor de cadera Y velocidad de guiñada Con mirilla Bueno, ahí prácticamente Con el puro mirilla, bro Esa es para apuntar Es como se Se usa O se distribuye Arriba es lo de cadera Y abajo es Con A la punta Pura configuración Predeterminada Le haces un laser Algemurten con esa Y te banea la cuenta Ya te digo Checa mis rolls No me quieren Enriquecer por ti, Dios Saludos, Ariel ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Andan tomando ¿Qué es lo que? Están empegando Y me invitan Así como se va Así como se va a armar Giselle O quita el Spartan Que anda por ahí O a las guamas Saca las muertas Espartan ¿Cómo andas, bro? Apenas llegué ¿Qué rollo? Ahorita ando con papá Dios Pero mira Ya nos van a rescatar Tenía que migajera Y curas, perro Porque no más Nos van a traerle Con papá Dios A la vida No más sale, bro Venimos de una hueñecita Queremos otra Que por ahí El Predator Se ve que va a subir Mucho Mínimo unos 25.000 A 27.000 puntos Apostaría yo, bro La verdad es que el Predator Si se ve que va a estar Un poquito arriba Hay que echarle ganas A este pedo Puro cafecito Con Con galletitas Puras galletitas Mañadas en En cervecita De la cafecita O qué De la cafecita Les doy dos keringas A cada uno Aprovechita Aprovechita Ahí salúdame el Juan Que andan bien empiernados De seguro Bien empiernados Como se deben No, con este clima Sí Es el plan perfecto Para andar La verdad Como me gustaría andar Empiernado ahorita Bro que la patrona Pero bueno La patrona no Anda por acá Todavía no me dejan Robármela A ver más adelante A ver qué se hace Para cuando le quede El mirage Uy bro Mira El mismo domingo Voy a anunciar Varias cositas Pero En algún momento Sí pienso hacerlo Esto sí te digo Dale No más déjame hacer Un botifin Que si no Me voy a desmayar A mi madre Le encantaría oír Esto va a ser Dos Ya de una Andamos aquí Para andar bien chill La verdad No recuerdo el juego Antes del crafter Agradezco mucho Que el crafter Existe Ahorita ya va a pegar En frente a segunda zona El crafter Sí está muy 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 bueno Hace un parotote Pues ¿Quieres un medkit? O un fin Un phoenix Si quieres Buenos días Buenos días Mi Alex Ahí había un azul Tú bro Uy ya no lo tomé Pero no hay pedo Ahorita en el crafter Me lo mejoro Hay pediño Oros Vegan aquí Puro pinche vampiro Del sabroso Del colágeno ¿Por qué tan desvelados Van a una sola en el crafter? Ya casi va para la una Y aquí nos vamos Hasta las 3 4 de la mañana Bro Espero yo Van a crafter ahí ¿Verdad? Voy a llegar desmayado Bro Sí Pero voy a llegar Que es lo importante Ya no tengo jeringas Me va a tocar Tirarme por la de 5 Voy a correr cansado Yo te tiro una jeringa Ahorita que te caigas Va La voy acercando acá Aquí te la dejo Si no te alcanzas a A tomar la jeringa Ya ¿Pero curas tú esto? No Ya no va a alcanzar a curarme Ay pedo Recoge Recoge la de 5 Y después yo te Yo no tengo la jeringa Hasta arriba Esto la jeringa No se alcanzas a meter El El No se alcanzas a meter El mes que no me llamo ¿O no? El mes que no Apenas la jeringa Sí, sí, sí Te alcanzo a rir Ahorita ya Sin pedos Uy güey La zona es hasta el culo Estamos a la mierda Tienen termos No hombre no Aquí estamos El mes que se ocupa Yo te crafteo Sí, paro Ya ocupamos Y nos ¿Dónde yo voy a ir? Ya todos güey En ulti Ande pro Ande pro Agarra estos dos mes queits Y ya vámonos Vamos desde aquí a Susan Se nos va a aparecer La llorona Si no nos vamos rápido Aquí Si traes ulti Ponla de una vez Pero Sí, curate Después de que te cures La pongo de una Ya, ya Ponla Ya, curate Ya para que la pongas Estamos bien lejos Loco Preparados Que se den Desmayen zona Adelante Ignición Ay perro Misión imposible Preparados Para la misión Imposible Tu 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 ¡Qué suerte, cabrón! Sí, llegamos, bros. ¡Una trampa es ahí, güey! ¡Pinche trampa, random, perro! ¡Tú mames! ¡Qué pinche suerte, bro! ¡Y el caustic maté a uno! ¡Ah, qué raro! ¡Dai, yo vi no te la trampa! ¡Súper random, perro! ¡Qué hambre, bros! ¡Salimos con vida! ¡Solamente para las risas ahí! ¡Qué tranza, mi ángel! ¡Muy bien, papito! ¿Tú cómo andas, bro? ¡Ya llevamos mil puntitos el día de hoy! ¡Y nos la andamos curando un ratito, mi ángel! ¿Tú cómo andas, bro? ¡Eh, trabajo desde la luna para poder mandarte estrellas! ¡Ah, muchas gracias, mi Brian! ¡Hasta tu trabajo mandándote! ¡Mira! ¡Pero no hay replicadores ahí! ¡En los puros calles de los tobillos, mi Brian! ¡Muchas gracias, papito! ¡Y mucho éxito, bro! ¡Mucho éxito, mi Brian! ¡A ver, que la vas a ir a romper, bro! ¡Vamos a tratar de jugarlas de rata! ¡No hay duda! ¡Que sales con una casa en Cancún, bro! ¡Vamos a salir del party de este lado! ¡Ahí nos hacemos una pool party! ¡Mucho éxito a la chambita, mi Brian! ¡El Insomnio! ¡Hombre, Dios! ¡Ya somos dos! ¡Ya no puedo dormir yo temprano, hombre! ¡Hay un vato que acaba de voltear acá! ¡Un duro! ¡Hombre, Dios! ¡Hombre, Dios! ¡Suscríbete! ¡Vamos con ratitas por acá atrás! ¡Pero te digo que el croma no lo he utilizado yo! ¡Uy! ¡Hombre, Dios! ¡Voy a hacer medkit y dos bats! ¡A la escuela! ¡Para andar tranquis ya! ¡Hombre, que el de procraftio! ¡Hola, Liliana! ¡Como te encuentras, Liliana! Buenas noches, antes que nada. ¿Cómo andas? Por atrás. Por atrás no veo. Me convence más el pesado ampliado la cara que la flanquina, la verdad. Ahí está, bros. Cambio. Ya terminé acá de crafteo. Ahora sí se armó. Quebrón. ¿Qué rollo? Mi case. ¿Cómo andas, papito? ¿Cómo andas, mi case? Así te voy a decir, bros. ¿Qué rollo, viejo? ¿Cómo te anda yendo? ¿Qué has hecho, hermano, el día de hoy? ¿Cómo nos ha tratado la vida? ¿Todo bien o qué? ¿Cayó un cabrón aquí, bro? Te veo algo bien raro, güey. No sé qué cayó ahí. Te voy a crafteo, ya para irnos. ¿Los crejó? ¿Pan algo? ¿Para craftear ahorita de una vez, bats? No. Ya estoy súper bien yo. No. ¿Una acá? ¿Una cártex? Sí, sí, sí. Voy a llevar un chingo de nakes. Que se va a poner complicado la entrada. ¿Qué rollo, mi güeyes? ¿Cómo andas, loco? Sácate el Nescafé, perro. ¿Cómo andas, mi güeyes? Hay gente acá. ¿Bro, se puede llegar a Predator solo o se necesita, amigos? En Xbox, sí se puede llegar solo. En PC y PlayStation, si ocupas tener equipo, bro. ¿Quieren un squad chico? Les puedo dar. Squad chico, sí, dame dos. Con dos games, voy a andar bien tranqui. No, 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 no. Yo creo que podemos agarrar por ahí, ¿no? Yo vi un equipo aquí, eh. Por la zona siento que vamos a estar un poco presionados. Sí me gustaría más volar. Volando, volando, señor. Se me hace bien suicidio, perro. A ver, vamos aquí avanzando. A ver, Scania, si vemos en corto volamos. Tenemos tiempo. No hay nadie aquí, eh. Uy, hay una caja que he borado. Vamos a tratar de agarrar aquí a estos que leech. Vamos a tratar de agarrar aquí a estos que leech. Uy, este güey tenía todo lo que ocupaba. Un regalo de... Están más al frente, están acá. Y les están disparando, de hecho. Hay que presionarlos. Hay un güey aquí. Aguata, vamos a la derecha. Lerga, ese marco. Me agarraron. No, perro. Igual le aguanto. Acá podemos jugar. Buena, ulti. Ando bien presionado, bros. Sí, le metí más de 100 a la Valk, perro. Échame paro por la Valk. Buena, 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 buena. Vamos dos a dos, vamos dos a dos. Pásate a revivir al... Al memo. Voy para allá, voy para allá. Me estoy curando. Agarra y agarra esa mierda. No estoy aquí. Te vamos a... Otra equipa a la izquierda, eh. No, la sería distinta, bros. Es barraci un montón. No, yo creo que mejor hubiéramos matado al dúo ahí. Que teníamos ya, Merce. Que íbamos dos a dos. O, si haber volado, que estábamos así presionados allá abajito. No, yo creo que sí al dúo, perro. Porque ocupábamos a huevos. De hecho, si volábamos, ahorramos sus duites. Bien, cabrón. Igual puedes postear mi perfil. ¿De qué millos, güey? Con pura Mozambique me farmeó el lobby de ese trade actor. De hecho, eras tú el cabrón del que trae la mojana que es mil. Menos 30 puntos de una partida que fue... Ojo, bros. Estamos 800 a 700 puntos de los 2 mil puntos el día de hoy. Y la noche es joven. A ver si aguantan mis panitas. Con que hagamos tres wincitas más ahorita en corto, güey. Te traía como piñata la Ash. Ay, qué castrosa son las Ash. Lo que son las Ash y los Fuse cuando te spamean la Q. Si te sacan canitas, ¿eh? Canitas verdes. Donde gustes. Si están bien castrosas las Qs. Hola, bromo. ¿Qué rollo, Michael? ¿Cómo andas, loco? ¿Quieres ver la Sense? Durender. Ay, qué talas más, bromo. Tú nomás sí. Tú nomás sí. ¿Qué rollo, viejo? Utilizo lineal, bros. Casi virgen. Bueno, que es lineal virgen, ¿eh? Tengo todo en cero, bros. Lo recomiendo mucho. Y más si son de PC. Que puedan comprar. El chiste con esta Sense es literalmente estar. Todo el tiempo practicando. Al principio puede que se les dificulte. Y recuerden que si las sienten muy rápidas. O muy lentas. Bueno, no pasa nada. Las sudadas. Y pro, ¿por qué la Sida no quise el mod? Porque se va a dedicar a su stream. Ya no tiene tiempo de estar. ¿Cómo lo hacen jugadores como el Mush para parmear tantos puntos y no sientan muy buenos comparados con otros pros? No, es que... A ver, define qué es ser bueno, mi ángel. El Chaotic demuestra que es más bueno que otros pros. Porque tú puedes, no sé, tener a Inbot. Pero si no te sabes cómo mover por el mapa. Si no sabes qué decisiones tomar. Entonces realmente no eres bueno. Lo único es que... Eres un jugador... Con buena puntería. Pero eso no te hace bueno. Tener buena puntería. Sacar clips. No te hace un jugador bueno. Lo que realmente te hace es un jugador bueno. Es tu nivel de eficiencia al momento de sacar puntos. En cuestión. Obviamente, pues, hay mucha gente que de repente se saca puntos de manera curiosa, ¿no? Ahí se quita. Pero el Chaotic también se la pasa peleando muy inteligente. Lo que pelea, lo pelea bien. Porque lo saca y saca esa cantidad de puntos por lo mismo. Es un poco abstracto, la verdad. Porque te puedes basar en puntería. Pero eso no se compara a un jugador con GameSense, por ejemplo. Si no, pues... Muchos jugadores que tienen una puntería buena harían muchas más cosas en el competitivo, bros. ¿Sabes? Es como que... Un tema, es un tema. Es un tema que después vamos a andar hablando. Más que nada, ustedes no se preocupen tanto de estar mejorando solamente su puntería. Ustedes realmente quieren aspirar a, no sé, bros. De repente entrar en un equipo competitivo y romperla en Global Series. Tienen que aprender cosas más importantes. Como rotación. Como posición. Yo me agarro de aquí a esta orilla. Como de ergonomía dentro del equipo, comunicación, etcétera, 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 etcétera. Bueno, noche, ¿ya cenaste? Sácate los tacos, mi James. Vamos por unas cochinitas, o qué, bros. Unos tacos de cochinitas. Ay, sí, es cierto. Tenemos barra libre y buffet. Nadie vino para Skyhook. Que yo voy a salir gordo, bros, después de este loot. No vino nadie para Skyhook. ¿Ya está por acá? Ya está por acá. Por si no encuentras lo que buscabas, bueno, no pasa nada. Aquí tienes para craftear. Pedazo de luto del que vamos a salir aquí. Acabamos las partidas privadas. La semana que viene, bros. Puta. La semana que viene, mi Andrés, se vienen esas actividades con la comunidad. Van a estar sabrosas, bros. Tengo por ahí las ganas ya de hacer las scrensitas. Bros, para llegar a la primera truca competitiva, tú no necesitas saber manejar el franco. Armas de largo alcance sí son muy importantes, bros, para el competitivo. De hecho, bros. TSM pasó, gracias, al franco activador de red. Checa la repetición del mundial, bros. Y al final, pudieron pasar TSM. Se reparten unas zonas bien raras. Por unas killsitas que se sacó reps muy buenas con el sniper. Viste que unos caen en trials y como que agarran el nonin de atrás. Y otros agarran ahí como... Aquí en Skyhook caben 3 o 4 equipos, güey. Sin pedos. Y bien distribuidos los panos. ¿Cómo me dices agarrar todo Skyhook en una Global Series? O que broma, lo borrgote de loot que saldrías con ese pedo. ¿Es esa redada la T-Probly? Claro que sí, mi James. Nos faltan dos fechas, bro. Solamente que... Ando por ahí consiguiendo uno que otro patrocinio para poder continuar con ellos. Ahí, el D-Pro con su blanco le quitó todo el loot ahí al Optikin. Y güey, triple blanco salíamos de landslide. Así íbamos cayendo del hambre, cayendo ahí en landslide. ¿Dónde se cae del hambre, güey? Cuando caes en zonas como... Cuando caigamos en Pro League acá en landslide. Estaba bien ojé este loot. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo que intentaron ahí contestar por una mejor zona? Pero... Es que los americanos, bro. Son bien, bien, bien reacios. Y como nuestra estrategia era full rotación. Nosotros teníamos que salir a más tardar. Al minuto dos, dos y medio. Y por más que les ganase el contesté a los gringos. Los vatos son bien reacios, bro. Nunca se fueron. Nos jodía el estilo de juego. Si contesteábamos, ya teníamos que jugar orilla full. Y pues nunca jugábamos full orilla, bro. No se iba mal jugando full orilla. Porque llegaba Energy. Porque llegaba Sentinels. Te hacían sándwich. Aquí hay un cargador pesado. Se escupían y se iban. Otra pequeña ayuda. Bien tranquilos. ¿Quién no puso la bolsa? ¿Qué te lo dio a peor? Sí, va. Mirad, amigos. Llegan. Luego, esos ven gente mal. Fíjate que... Y son full swing. ¿Quién empezó a jugar súper agresivo? Fueron los de Sentinels. Los de low. Sí. O sea, Sentinels estuvo adelantado. Fueron visionarios. Pero no lo hicieron bien. Porque pues, Furia llegó a demostrar cómo se fue agresivo. Estamos entre la mitad superviviente. No lo había conseguido sin vuestra ayuda. Sí, estaba. Pero no lo llevaban. Yo creo que el Circe fue... Carta clave, we. Sin duda. Yo creo que ellos... Si el Valkyria Gibi... Les quería muy bien. Sí, la verdad. Yo creo que sí lo van a usar el equipo de Sentinels. Ese combo de Furia. Un chingo de gente. Hasta Endergy, we. Se va a sumar de mí, te acuerdas. Yo creo que los de Sentinels van a llevar el Kibi. Que ellos son muy buenos sin bullfight. Bueno, sí. Es que está cabrón que el U deja el Gibi, we. Está cabrón. No, no se me hace bien el Gibi, eh. No se me hace bien ahí el Gibi, eh. Qué emoción, bros. Con los cambios competitivos. El Gibi con el Syptin está bueno. Desde ya les digo, bros, que... Este combo es el mejor para Ranks, eh. Y para torneo se va a dar muchísimo. El combo de Seer, Horizon y Valkyria. Por si lo quieren estar calando, banda. Tienen que llevárselo. No, qué asco. Qué rollo, mi Brandon. Qué rollo, mi Ángel. Oye, hermano, una pregunta. ¿Quién encuentra salido tu CPU con todos los componentes que traes? Mi Ángel, le he invertido a la PC aproximadamente de 1.200 a 1.500 dólares o peluches, bros. De 1.200 a 1.500 dólares le he invertido. Al puro CPU, más aparte el monitor, que el control. Que eso también tienes que considerar en tu presupuesto. Súper importante el monitor. Creo que si los del 1 hubieran contestado los 2, que... Sí, sí, uno de los champions. Sí, de hecho. Es que está cabrón estar peleándole a OG. Porque OG estaba en su prime en ese momento. O sea, nadie paraba a OG. Nada que ver con lo que se vio en el Mundial. Estuvo hasta... Estuvo hasta su prime hasta la final, ¿eh? No les fue mal. Eso sí. Pero no sé, güey. OG siempre se caen, güey. En finales. De presenciales. También pasó lo mismo en Estocolmo. Lo pudieron haber ganado en Estocolmo. Pero se volvieron a caer cuando estaban a nada de match point. Algo pasa. ¿Qué tal, Fertany? Son sus primeras... Sí, güey. Son nerviosas. El nervio gana feo. Oye, ¿es cierto qué bonito tienes? Tengo un LG, Oscar. El modelo no recuerdo porque pone nomenclaturas bien raras, güey. Como que se esmeran, bros. Para poner entre más raro o mejor. Pero tengo un LG. Lo recomiendo mucho, bros. Me ha salido muy bueno. Y me costó relativamente barato. El NAC ya... Es de las más baratas, bros. Que tiene 144 Hz. No, hombre, bros. Es que eso es súper importante. Si ustedes están pensando en comprar una PC Gamer, también tienen que considerar un monitor de mínimo 144 Hz. O no les va a servir de nada tanto componente. Que van a seguir jugando a 60 FPS. ¡Qué rollo, Milduardo! ¿Cómo andas, Milduardo García? ¿Cómo te encuentras, bros? ¿Cómo te ha ido? Aprovechame, ¿podrías pasar componentes de tu PC? ¿Pero pegue, Armando? Ahorita los... ¡A la madre! Me trono el hocico. ¡Me trono la boca! ¿Qué me pasa? No, hombre, te llevamos top 4, bros, sin puntas. Se sintió bien raro, Banda. Y les andábamos sacando la pared de esos del rojo. Ahorita, bro. Ahorita, ahorita. Te digo qué componentes utilizo. Güey, ¿por qué abucharon OG? Pobre Roque. Es que OG son medio tóxicos, güey. Tampoco no los andas victimizando, Oscar. O sea que le propongo ulti. Puedamos una grefita. OG, si se ganó los abucheos es porque también dicen cositas. Y te baguearon a Luminosity, güey. Creo que OG te bagueó a Luminosity. No me hagan mucho caso. Tómalo más como chismecito. Pero me acuerdo que a Luminosity los te bagueó a alguien. Y me habían dicho que era OG. Pero aún así, fuera de eso, también son medio tóxicos los de OG. Así que quién sabe por dónde anda la raza. Pero si el control pero no tiene palancas atrás, ¿no sirve? Yo no utilizo las palancas de atrás, Santiago. Yo recomiendo el Razer Wolverine por la zona muerta. Pero yo no utilizo las palancas de atrás. Por la configuración que tengo, bro. Ya ando bastante, bastante a gusto ahorita. Ahí es donde, ¿qué te haces? Ahí es donde está el globo de por el árbol. Está un poco lejos la mochilita, pero sí la pongo. Te la comes, padre. Te la comes, Armando. Y sin doblar. Porque eres cabrón. ¿Qué re, Armando? ¿Tienes un teatro? Sí, güey, voy pa' allá. Ay, es que hay un solo perro. Se ve bien sabroso. ¡Ey! Quisiera que le dijeras eso al doplet. Se le vea real, Oscar. Para que veas cómo te aplica la de Don Ramón. Control elite, la neta sí. El control elite es muy mala inversión, bro. De mi opinión. Voyendo pa' allá, señores. Trae morado la bala. Pues se escribe, Comando. No te pongas dramática, Comandillo. Es 60 el día. Ya que andamos todo el día, eh. Ey, aguas. Voyendo por derecha. Aguas, aguas. Tiene... Ay, mala mía, güey. Me puede revivir abajo, pero está... A la mierda, ahí se la mierda con la güey, madre. Me disparan. Dos, uno. Trepe, aguanta la... Me quedo agachado, bro. ¿Cuánto me metió? Se quedó a 1B. Te va a 1, solito. Ya ando vendiendo una 3090. ¿En cuánto la andas vendiendo, bro? Ay, qué buena ulti de K.O. Sí que nos separó y se armó el GG, bro. ¿En cuánto andas vendiendo la 3090, bro? Ah, no, 3060. 1090. Yo escribí dos veces hoy y dos veces no el es. O sea, no te quedes abajado. Bueno, comandos, estamos echando públicas. ¿De qué hablamos, comandos? ¿Supriste que banearon por 3 de este Clone Knight? No mames, bro. ¿Por qué banearon al Sash? ¿Qué hizo, güey? Nos quedamos abajo, güey. Lo veo difícil que nos puedas agarrar, pero checa, güey. ¿Por qué lo banearon, güey? Yo creo que sí puede. No traían sí. Dijo el comentario que no era, ¿o qué, bro? Nah, bro, es que ese Sash Maser se le peta la lengua muy seguido, bros. Es muy impulsivo. Me acuerdo que una vez, ¿quién fue? Creo que el de Empry le metió un creavergazo y rompió los audífonos al VATON. Bueno, que también eso está bueno para un TikTok, pero tampoco tan mal. Pero... Si el VATON es muy impulsivo. Ni Banner, si no, no vas a alcanzar, pana. Ja, 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 ja. Yo creo que me caigo en los tres. Oh, man. Eso es lo que pasa. ¡Uy, que nos agarra! Te puedes meter ahí a revivirnos. ¡Vamos! Es que buena, bro. Nos puedes revivir fuera de Sash a la derecha, ¿eh? O ahí mismo, a la izquierda. Sí, es Sash a la dos. Ahí es Sash a la dos. Pues aquí por ser FAMINATEL PRO te la veían 350 así de bola. ¡No mames, Brandon! ¡Ay, bro! ¡Oye, se escucha súper buena! ¿Una 3.060, 350 dólares? ¡Ay, oh mío! ¡Ey, Brandon! ¿De dónde eres, bro? Eres de los United, o eres de México. ¿Qué hubo perdido? Estoy en un cabrón contigo. No te aparezcas en el chat. ¡Ah! ¡Pinche morra! ¡Date, crackle, quita! ¿Cómo estás? ¡Puro mal! ¿Tú, de cuando estoy bien? Unos guayes que caían ahí en las casas de la... ¿Vas a venderte un peso que comando? No entiendo contexto. Vamos a volar. ¡Ah, muñones! La partida sigue, la segunda oportunidad. Me habrán looteado mucho. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? No, madre. Balitas ligeras, ahí sí ven. Están crafteando, ¿no, chaval? Podemos aguantar arriba igual. Tenemos buena zona arriba. Yo nomás no traigo, bueno. Ya me vendé mi cobuto, pero tú que no se ha ido a traer como ya. ¡A la madre! ¿En cuánto le andas dando, comando? ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Uy, qué bueno! ¡Aquí hay munición ligera! No, yo no ocupo, lejame, no se ponen las bats. Ando checando atrás, porque... ¿Pueden dar la vuelta? Sí, bats también ocupo. Ando bien, jodido, de batería también. ¡Qué bueno! ¡Dame una! ¡Dame una! A ver, a ver, gru... De pelones a pelones, ¿eh? ¡Dame una batón de pelones! ¡Me dejó con la del 1! ¡Pelón, pelón o no! ¡Ahí te va! ¡Ahí va el Hitz Watson! ¿Dónde, bru? ¿Dónde para plantarle un besote? Que se deje caer, ¿eh? Tiene gente acá, ¿eh? No sé, es un solo, un ulti. ¿Tienes ulti, Memo? Hay que recibirlos. Sí, son más de menos. Pero es que aquí nos van a dar esos de la derecha. Ya les están dando ellos. Cuoco que los aguantemos aquí. ¿Dónde ando? Tienen que entrar. ¡Dispérate! Llegando los escudos. Están bien snitchados, pero si avanzamos al otro equipo nos va a deshacer mucho bien. Tengo que recuperarme Yo quebré la Horizon Hay que aguantarlo aquí Este vamos para atrás Toma fuerza Ya tengo la ventaja Remate Te voy a golpear Te voy a revivir Están atrás otra vez Me gustaría mucho linkearlos Pero le van a hacer mucho daño si les avanzamos Los de la derecha La veo jodidísimo Yo creo que volamos Recargando escudos Ahorita que se resuelve De hecho se viene agarrando El Luchito El Luchito No, no, no Ya te vas a poder lotear Me están disparando Me están disparando Ahorita que viene a la zona Necesito usar este kit Fenix Estoy recargando Este ha medio valido verga No, no, no No, no 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 ¿Listos? ¿Listos? Jálense Hay que estar muy atentos donde está libre Tiene que haber algo libre Se me ocurre que aquí hay perro Se me ocurre que aquí hay perro Se me ocurre que aquí hay perro Yo creo que allá abajo, eh Aquí abajo y me matamos a este güey Está solísimo, pero Aquí hay un güey Si No sé cuántos sean Hay que recibirlos Mínimo uno Dos Si ha habido Dos Dos de perdido He visto dos, no he visto un tres No, falta mi 30 para la ulti Un acelerador Tenemos mucho cuidado con lo piqueo que no No, si son los tres güey Está picando un tritito de arriba ¿Tengo que no cierra? No, cierra para mí Tenemos que matarlos dos Igual tu ulti carga medio rápido No traigo escudos Toma, te doy unos cuantos Ya no traigo escudos Pero... Si ya traigo la ulti Aquí hay una fila para escudos Aquí hay una fila para escudos Ya tengo ulti en 7 Va, va para flintar la de furia, bros Vamos aquí ¿Tienes granadas, Memo? Toma No, no Te va a dronar certain Aquí hay una granada de termitas Va, vamos a ver Ya tengo el lifto No te digas, eh El anillo está cerca Te aventas un lipzinho Y derretimos a uno Vamos por aquí, encantos ¿Vale? À 더 Oh sí Ahí voy, ahí voy Tengo 1-B Oленas en 1-B Tengo 1-B ¿Por qué? ¿Ya está? El límite a 110, wey Está echando un ataque aquí Vamos por arriba, vamos por arriba Tienen algo en shield y Mastir pero... Uy tiene Mastir Aquí, aquí Una venda en Mastir Nooo No tenían nada de esto Uy se quedan miradas cabrón Es a Mastir No, eran dos abajo, dos arriba Yo fui para el bloc para pegarle guambi cuando vi que se fueron los dos para arriba Y si... Se armó en corto Bueno, menos tres ni tan mal, bros Pudiera haber sido menos treinta No, menos setenta y seis, bros Ahora si he competido con tu equipo, te voy a hacer con otros Tal vez juega con ellos, Wilber Con mi equipo lo dudo mucho, bros, ahorita está... Pido quince mil al trato Pues publicala en el grupo, comando A ver si por ahí encuentras a alguien que te la compre, loco Ahí van, ahí van Yo digo que... Pues bueno, el precio tampoco... ¡Ojo! Voy a comer, panas ¿Vuelves? El resto es un rato ¿Cuánto te tarda más o menos? Media hora Vale, vale, vale Se arma la machaca Va, acá vamos a andar, pana Aprovechito Voy a aprovechar yo también para... Van a echarle algo en la barriga, bro A ver, te voy a dar de... No sé, me pongo a subir arenas de repente A ver, me voy a... Me voy a poner a subir arenas, bros Para seguir cargándolo de la guía del chapi Chale, mi amor, ¿no te acuerdas de mí? Claro que sí, mi alias ¿Cómo no me voy a acuerdar de ti, bros? Hombre, comando, que sea estafa, comando Ja, 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 ja No, va a estar cabrón, comando Va a estar cabroncillo, bros La 3.600 se compraste hace hace meses Me costó como 850 dólares con impuestos No, bros La compraste en un momento donde sí estaba un poquito caro Y eso, ¿qué la andas vendiendo, mi Brandon? ¿Por qué la andas vendiendo, papito? Es muy buena tarjeta gráfica A ver quién soy Bueno, que me decía mi amor, Alex Aquí yo le decía igual Yo creo que con eso quedamos Más que entendidos Vamos a subir arenitas, bros A ver qué tan puercas están ahorita Antes de que quiten el modo de juego Estoy seguro que en algún momento la van a quitar Porque... Seamos sinceros, bros Aquí le gusta arenas A muy poquita gente Puede que te gusta arena, bros, pero... Es muy poco jugado Si ocupan un rework De hecho, se me hace mucho mejor control que arenas en este momento Uy, está muy perra Esta skin de... De... De complexity, eh Me gusta, me gusta La de T-Liquid está un poquito F Hace cuenta que es un arma de plastilina Saca las 100 wins o qué en corte, bros No nos vamos hasta sacar las 100 wins Lana sube, lana baja, ¿quién soy? Lana baja, bros ¿Sí o no? Ja, 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 ja Arenas Nomás hay 47 jugadores jugando, bros ¿Y si extraña mucho control? No sé por que lo quitan cada rato tengo una lab con mi Nvidia 970 monitor y 165 de panel que opinas bro la Nvidia 970 a ver, hace cuanto compraste la lab mi ángel es que no recuerdo esa gráfica que si estaba bueno si estaba medio F bro pero el monitor, ya te digo que el monitor si esta muy bueno, el monitor 10x10 bro, 165 hercios mínimo ocupas scrims durante la semana papito, ahorita tengo que subir full el pret ocupo asegurar el pret y sirve que saco mas clipsitos cuando las siguientes global series las siguientes global series van a empezar o en agosto o en septiembre mi Adrián y el Jaguar es el Jomax aun juegan, si están jugando pero ya no estamos juntos ya cada quien anda por su lado quien sabe, compitamos juntos, quien sabe no, bueno en ese momento cualquier cosa puede pasar es como me tocó el rorro y el fin ojo las coincidencias no existen bro era de mi jefe de trabajo y me la regaló creo que la gráfica si se te queda un poquito corta bro pero igual investiga la bro jaja cuanta el chisme mejor es que nos peleamos por unos terrenos bro si quieren les platico como nos peleamos acerca de los terrenos que guapo la gente como lo que me tocó me comí a 100 gps si eres ese wey pero si vas a competir no se mi Wilbur ahorita esta todo sobre el aire me gustaría decir la verdad que si bro pero es muy incierto todo bro puede que haya algo bueno por aquí vale mira tampoco unos compitas bro el rorro se la pasa a jugar en scrims y el sim por ahí tenemos un tema pendiente con él no, las coincidencias de la vida bro sorprenden ya les digo yo creo que las coincidencias sorprenden ya lo grande pero ahí doblemos ambiciosos voy a traer a mamalona no sé si yo tengo la mamalona por dos amo la car con todo mi corazón la car espero nunca la metan a paquete como la voy es probable que en algún punto la metan no lo veo tan lejano más bien no sería tan raro lejano puede que existe pero tal vez en alguna temporada si decían meter la cara a paquete salate unas pups quieren jugar pups va a la siguiente nos echamos una pup mi Oscar si alguien quiere jugar pups mientras llegan mis compitas de echar taquito voy a andar jugando a pups con ustedes parneando sacando a los cheeroes en vivo y en directo el ryan nomás usa la mozambique la cochinean de repente bro pero no pasa nada por eso nos ponemos la car nada que una car y una granada al aire no te reserva bro le pegué 51 del pan no estamos jugando aquí solo me la voy a llevar para probarla ya me dio mucha curiosidad de por qué se la andan llevando tanto a los cochinotes vamos a calarlo y en vivo y en directo a ver que tal pega a ver si es cierto que pega muy a cabros la mozambique hay más granaditas para estabilizar un hachito pilitas para que no falte unas jeringas para decir que nos gastamos toda la feria soy yo la mozambique que pega más en arenas la mozambique pega mucho bro pero es muy infravalorada en arenas se demuestra el potencial guardado pero realmente bro realmente la mozambique es mejor por mucho que por ejemplo que la eva lo que veo aquí en arenas es que la spamean a ver si me la spamean ahorita y deja de eso loco es una francopeta en toda la extensión de la palabra es una francopeta tiene muchísimo alcance nos aventamos el gancho de la guía buenas noches buenas noches buenas noches ya vi por qué se la llevo no hay duda se viene el snipe mejor gélate las públicas mamacito a ver con esta mira y con qué más con la carcita no bro por andar bien tranqui así me lo hola te pruebo buenas noches una pregunta importante a ver mira no aquí contestamos preguntas importantes lo que tú gustes dímelo papito has jugado bowl vines no mi oscar de qué trata de qué trata diablo señor por qué se agüitaron no es que se hayan agüitado bro es que pasaron unas cositas ya en algún momento les diré qué rollo pero primero hay que ver si vamos a competir juntos si no me han ganado de llevarme bros la Mozambique en ranked por así full morada si no la verdad no la Mozambique bros el peor se encontró en el Hymer Point si bro porque a ver una Mozambique no GG GG María oye María cómo va la chambita todo bien yo ya sé una sí cuáles son los componentes que te vas a seguir me interesa miren bros les voy a decir cuáles son mis componentes vamos a hablar un poquito del tema que veo que mucha gente le interesa ahorita es como un tema muy hablado en el stream toni romero nos invitó el mazapan con 30 estrellas muchas gracias mi toni ayuda de pro no puedo dormir muchas gracias por las 30 estrellas a ver que tú me ayudas con el pollito de la semana bros yo te ayudo a currucarte ven ven a mis brazos que te curruco déjenme les digo acerca de las especificaciones de la PC bros que yo tengo y bueno de alguna manera que les recomiendo déjenme buscar la información muchas gracias por las 30 estrellas mi toni se agradece mucho bros apoyo de verdad que que sí bro porque no puedes dormir bro que es lo que te calcome bros la conciencia vamos a descargar estos señores miren esta fue mi cotización bros en el 2000 vean bros cuando compré la PC lo vieja que está mi PC bros aquí está vean lo viejita que está mi PC a ver que mi PC ya se tiene que jubilar si no fuera porque le cambié los componentes recuerden que el CPU que tenía bueno ya de por sí ya se murió bros mi CPU viejo se quemó recuerdan que me quedé algunos días y que fue por ahí un tema bueno le cambié el CPU y también la tarjeta gráfica pero yo más o menos esta fue la PC con la que empecé y que de alguna manera miren bros que aquí lo que me costó al principio fue 22 mil el monitor me costó 9 mil pesos está muy caro bros muy 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 caro entonces restándolo se quedan 22 mil pesos la PC tenía un i7 yo recomiendo el i7 bueno me ha ido bien la verdad no es que sea tampoco lo mejor sería mejor tener un Ryzen para gaming es mucho mejor el Ryzen para gaming pero muy importante el estado sólido bros la unidad de estado sólido eso es muy importante también es muy importante la tarjeta gráfica y la tarjeta gráfica bueno una 2060 sería lo recomendable yo siento que también un poquito lo mínimo si quieren transmitir si quieren grabar sus partidas sin mucho problema vean la 2060 ahorita está en 7 mil pesitos es la que yo tengo actualmente y tengo un Intel i7 fue el que actualice bros fue los dos que actualice de alguna manera mis componentes es una tarjeta 2060 un i7 tengo muchísima ventilación bueno cuando se me quemó el CPU compré refrigeración líquida bros pero tampoco es que esté tan cara me costó unos 3 mil 4 mil pesitos mexicanos que son como 150 200 dólares y de ahí es más 32 de RAM la RAM es muy importante que la manejen mínimo 16 pero lo ideal es que sea 32 de RAM más o menos si como les digo siempre el presupuesto está entre 1200 a 1500 dólares con eso ya pueden jugar bien a 144 frames que es lo ideal una 3060 la 3060 es súper buena Denise es mejor que la 2060 creo que sí algo similar la verdad les digo bros yo no soy experto en el tema no sé mucho del tema más o menos según lo que yo medio he aprendido si ocupas mínimo una 2060 para que te vaya chido hay mucha diferencia con una 2060 una 3060 ti si Arnoldo porque la nomenclatura ti significa titán bro y una nomenclatura titán es como el tope de gama dentro de su división entonces pues si conviene más una titán que una normalita a mí me gustaría mucho la 2060 ti que es titán yo me gustaría mucho una de esas por ejemplo hermano agradezco en serio es el mejor no lo que les puedo apoyar pero ya saben que aquí lo que les puedo apoyar siempre nomás echen un comentario bros algo por el estilo y trataré de apoyarlo te protujas con control así puedes pasar tu configuración claro que sí mejor no que nada bueno este es mi control Razer Wolverine Ultimate recomendadísimo de la casa y mi configuración señor Lineal Full Bros la pueden ver más lento y explicada con más detalles ahí en mi Instagram yo como tpro-gg ahí la pueden checar bros y checar varios aspectos que menciono de la sensibilidad porque jugar con lineal si vienes jugando de clásica si es un cambio grande al menos lo fue para mi bros de pro recomiendo comprar monitor para mis box en lugar de tele si Oscar un monitor hace mucho la diferencia bros puede que con la tele estés jugando con lag lo que se le conoce como input lag es un retraso que sí afecta bastante bros la verdad lo mejor siempre es jugar con monitor si quieres jugar en niveles altos bros no están en desventaja tan solo con esa donde la puedo ver mejor en mi instagram mi Giovanni tpro arroba tpro este ¿cómo se llama? barrita abajo gg estoy como tpro gg bros ahí en el izago igual ahorita te pongo el video ahorita te pongo el video ¿a poco le metieron son al lifeline? sí llevo un chingo de hecho no he ido yo tampoco he ido yo tampoco he ido le he reventado el escudo 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 un segundo un segundo necesitaría algo ayuda a ti está este mendigo chat me están disparando me quedé con una pura eva bros creo que no se va a hacer la carnita asada veo difícil que se haga la carnita con una eva señor ya tiene morado mi compa voy a buscar balas ligeritas que bueno la eva mete de 6 en 6 bros la eva no nos gusta para nada me caga la eva chinga bros tampoco se quedó como que con mucha vida póngale la tala la eva bros ojo están mandando videos bien cachondos bros al whatsapp hoy me invitaron a beber bros pero el predator importa más hay que ir de fiesta no decidí quedarme en casita como que me medio me medio agüito porque veo que si se puso chido pero está bien hay que subir el predor no hay pedo 60 de daño la eva nada más ahora es la eva te lo juro bros que si es un arma que detesto puedes poner tu insta no te encontré si papito mira déjate lo pongo acá en el stream que se vienen fotos ineditas déjate la pongo en esta estoy como roba t pro y esta es con la sensibilidad que henbur que me dijo hacker la recomiendo que le eches uno t pro guión bajo y ya cualquier da que te quede vienes y me lo dices y te lo digo y empiezas a pegar como papá borracho que onda hay pro buenas noches saluda cabroncillo ese pinche Alexander buenas noches antes que nada cabroncillo como te encuentras la Mastiff God ya vamos es una buena caída bueno aquí hablamos de niveles grandes ángel la Mastiff no es cualquier ojo quien si es su colaborador el Agustín muchas gracias mi Agustín por ese colaborador hermano se agradece muchísimo el apoyo bro bienvenido a la familia de colaboradores espero te lo pases de lo mejor aquí bro que yo te tengo bueno en mi corazón ahí tengo todos mis colaboradores hermosos de la vida disfruta hermano tus beneficios de colaborador y de verdad muchas gracias por el apoyo bienvenido bienvenido bro llegan los biches las patillas nos han plantado un 2-1 bro bueno nos han agarrado en las pompis por no decir que el culote que maravillos a ver vamos a poner una arena nuevamente que tenemos que sacar estos pinches clipsitos de Chappie mi Oscar no anda pegando no anda pegando el Chappie en públicos y menos en los libros si quieren jugar bro si tengo el oveo abierto para que se jalen voy a meter al Spartan que anda por ahí un saludo a la amiga que se anda por ahí escuchando esto estoy tieso papito no te preocupes mi Oscar no te preocupes va a salir full win a partir de ahorita tú confía en mi bro si no sale win bueno salen risas y yo creo que las risas también son buenas buenas a la vida no todo es ganador pero estás cansado si un poco un poquito cansado nomás pero anda a gusto anda relajado a ver wey ese dato lo matan hasta puños y también se la come y como así Paco lo que anda diciendo el Paco de ti Oscar hombre bro porque hermano hola Pérez como andas bro aquí andamos acabando de jugar randos estando hasta la madre de los randos que siempre caen en ciudad y mueren los 30 segundos pero como no tienes que seguir a los randos a ver bro es que cuanto en unos 10 días unos 10 días empezamos a subir solos con randos desde bronce vamos a llegar a diamante va a ser una serie que vamos a hacer aquí en el canal para explicar como llegar con randos a master en esta nueva no a master a diamante masters son muchas horas invertidas en un solo queue a diamante como llegar a diamante bros con randos en 3 4 días a lo mucho 5 metiéndole unas 5 6 horas por día o poquito menos pero está fácil bro nada más es agarrar la maña ahí tengo la guía que sigue siendo vingente y bueno esta semana sale la guía de cómo llegar a predar ya la tenemos por ahí terminando de cocinar le estamos poniendo amor del chef ya prácticamente la tengo terminado esa banda solamente subirla o mañana o el sábado más tardar pequeños detalles técnicos que tengo que ajustar y nada bro nos vamos a la luna todos yo me apunto ya dijiste marido son las rangs y tú eres un pro no Alexander es que no es que yo sea pro a ver que ya van dos partidas y ya es que me matan en publica yo también tengo mis malas partidas que no soy un que te digo más allá bros como como andan por acá bros así que se viene bros pero yo soy random maría tú vas a hacer carry después de la guía todos aquí después de la guía van a estar mamadísimos y van a empezar a cargar a su random señores no eres pro yo soy pendejo entonces chistes por favor yo te quiero Nos pelamos Como los grandes Una balita El compito la hace Un trabajo de un equipo increíble Si me quieres vamos a golpear Te diría que si bro Pero está lloviendo Y yo me enfermo bro Si toco la lluvia No por la lluvia en si Sino por bañarme Pierdo el predro Si me baño pierdo el pred No puedo Pero si se arma bro Esta muy pesada configuración que traes Está muy rápido Bájale mi migue Bájala hasta que te sientas cómodo bro No te quedes con esa Recuerda que la utilizas como lienzo Eh Paco Dale calma perro Que el Oscar está echándole ganas bro El chiste es divertirse bro El chiste ahorita es divertirse Yo voy de ladrón Vengo me curo Me preparo para lo que se viene Holdeo full Matan al Oscar con la francopeta Le voy a atacar cubrirme bro Al papito del Oscar Quédate aquí mi Oscar Ay pedo Ay pedo Le sudo bro Eso no hay duda eh No hay duda de que le sudo Una batería más y se ha armado Vamos A ver así mero Vamos a dejar la bonita claro Lo que yo controlo es la zona muerta de 10 Ya llega a 2 ¿Cómo? La zona muerta a 2 Pues va bro Poquito a poquito le vas bajando No hay problema Hasta que te sientas cómodo full ¿Se puede? Claro bro saurio De hecho tenemos un slot Jálate de una bro Ahora si vives en Guadalajara ¿Y en qué colonia? En Guadalajara no vivo Yo vivo cerca de Guadalajara Se llama Ojo Tlan el pueblillo Medio olvidado por Dios Pero a gusto Para comer cacos Me voy a hablar para comer cacos Ya tenemos uno abajo No No Parto otro Todo bien Todo para adelante Lo vi bro solo que no está abierto Creo que el Oscar no lo tiene abierto Por eso parece como que no está abierto Pero va yo te invito directamente ahorita bro saurio No hay problema Te invita o algo A los tacos de guaguacoa Te jalas o le tienes miedo al chorrillo explosivo Yo me muero puro la serie de 300 Se vendrá No se vendrá Wincy Tauro Creo que si de una A ver Me llegó el novio Dejé muy mal a 2 El movimiento del chapi Me quiero poner otra vez el tapstery Para hacer lo que está haciendo el chapi en el aire Eso, eso Bueno, no es un tapstery de toda la vida Pero ahorita está haciendo otro en el aire Que está muy bueno Tento que estoy dando Y no sé cómo hacer Para morir más rápido Eh, ¿qué quieres que se mueva más rápido, amigo? ¿La puntería o la cadera, bro? Desempate Hombre, hoy ya toca poner sin sano Como así que los compitas andan muy acá Voy a poner 10.000 grapples Le digo, cuando iban a secojar Nos chingamos uno de 5 por 20 Uy, ahí en San Juan Eh, pero que San Juan Dale, San Juan Para que me desca la pena la ida, güey Si no, siento que nos quedamos un poco recortados ¿Para qué sería la zona muerta? La zona muerta es para la sensibilidad del joystick Prácticamente, oro A menor zona muerta Mayor sensibilidad tendrá tu joystick Es la relación que lleva con el joystick, la zona muerta Me dispara Se han derribado Recargando Usando garfio Recargando Me están disparando Me dispara Permanencia Granada de fragmentación Vamos por aquí Bueno, ni tan malo es ¿Qué rollo, amigos, man? ¿Cómo estás, papito? Oscar, quédate atrás de mí, viejo Nada más para que me hagas segundo Me dejas avanzar en el primero y avanzo contigo, bro Para que seas mi... Mi puerta al push Aunque los compitos se pusieron ya muy traídos Ahorita checo mi internet Tengo 5 megas de internet Dale, bro Saludadme, Daniel ¿Cómo estás, bros? Vamos a andar jugando en ergonomía con el compito ¿Eres mi papá? ¡Pam! Dale a Gozambique ¡No! ¡No! Está liado, bros ¡Está liado! Venían, venían Eso es complicado Va ¡Jálate, brosaurio! Vamos a reventar con Gozambique ¿Dónde andas, amigos? Ah, ven, el goz Vamos a echar otra de orientas en corto Échale, amigos Que no pasa nada Hola, deco ¿Cómo te va? Bien, bro Esperándonos con pitas para seguirle Bueno, de hecho Ni siquiera puedo ver ¿Me aparece aquí en nivel 1? El Goz, bro Me aparece en nivel 1 el Goz ¿No te dice Lara Rose? ¿Quién es esa, bro? ¿Qué actriz de Televisa es esa, bro? No la conozco Perdón ¿De qué hablamos? Cuando te comenzaba Recuerdo que estabas en el Top 10 Box Y me recuerdo muy bien Que te llamaba Que te mamaba Usa la G7 Güey, es que la G7 está muy buena, cabrón Fíjate que colineal La G7 de repente Se pone todavía más buena, bros Entonces ese tipo de armitas Se pone muy buena Espera el Mercenario Cállame en pingüin Sí, pero te pueden echar taquito ¿Qué hay en mi Crypto, bros? Lo traigo bien congelado Esa skin está buena, ¿no? La del Crypto con el bozal Tú lo rompes, yo te lo robo, bro Nuestra técnica Me gusta nuestra técnica Ya no encuentra jugadores en arenas En este momento Es que hay poros Quien juega arenas A la una de la mañana Nomás como... Pinche 33 está bien, perra Cuando motivado por las globales No, la 30-30 Pega casi 60 por tiro cargado, bros Creo que pega 57 La 30-30 es muy buena arma, bros Muy buena arma, loco Definitivamente El 30-30 Te puede sacar unos clipsitos Y un daño Y unas kills De aquella, bros Va a arrollar arenas Mil veces, Andrés Es que mil veces El va a arrollar las mejores arenas Me da un poquito de rabia Pensar en arenas Porque es un modo de juego Bueno, pero súper abandonado Es muy triste Es muy triste Oye, ¿ves conoces al Eddie Sinister? Y que era papá A ver, a ver Qué información trae, Jareh Era mi compita, bros De Xbox El buen Eddie Ahí me lo saludas Cuando lo veas Gracias, mi Gamboa Ya vi, güey, por ahí Preparado Listo y a punto Como los viejos tiempos, papá El Keep Nalgótica Nalgótica Tryhard, güey Muchos nombres Están bien perros Cómo salir de diamante Un solo consejo Vela, guiabros Que subí a YouTube Ese consejo, hermano Con una sola cosita No alcanza Una cosa solita No alcanza Tal vez si me puedo quedar Con un solo consejo Para darte, mi Camilo Sería de No sigas a tu random Sigue tu propio juego Sería el único consejo Que si es de las cosas Que veo que mucha gente Se equivoca, bros Que tienes que tener Tú el power Para cargar a tus random Para resolver tus partidas Lo más posible Hacer tu Tu trabajo Solito, bros No depende de los random Que de verdad Te vas a decepcionar Vas a estar todo el tiempo Jugando 3-1, bros ¿A dónde vas, amiga? Pero que de pelar Como Baltasar, bros Esta skin está bien buena Me mamás a la skin Yo creo que sí Es la mejor skin Sin peos de la bros Que han sacado La Wood Waker Negra Está muy Perra Sobre, bros Vamos a limpiar Acá al lado Como toros Sacando la sense Güey, pero si tengo Esquipa sacarme 1v3 Eh Jugar hasta tener La skill Y sacarla, bros Es que siento Que a veces Se limitan un poco Entre ustedes, bros Siento que también Se limitan un poco De no creerse capaz De sacarse 1v3 De repente Hermano Es simplemente Ir agarrando experiencia Y creértelo, bros Y creértelo Que lo puedes hacer Primer paso Para sacar 1v3 Tener confianza Para hacerlo Tener confianza Las cosas Empiezan a ponerse Complicadas Pero tampoco A ver Con compensación No me refiero A que se vayan Como monos, bros Sino que vayan Buscando ángulos Más que nada Juego inteligente, bros Algo se movió con el juego Vamos a todo el pelotón Quedémonos con su botón Uy, se las pegaron Vámonos El enemigo se mueve Amigos Un enemigo ha sido Anarivado Recargando He revivido ¿Qué es un muerto? Directamente a conmigo No hay problema No hay problema, bros Es que les damos tu bienvenida Como debe de ser Como no Voy a estar bien por ustedes, grosorios O al menos Al menos lo trataré de ir No preocupéis Me voy a unos FPS, grosorios Creo que tengo que hacer Cositas, eh O me explota la PC En vivo en directo Estarás solo, bros Yolo Oh, no caló Me ha estrellado, chico Me ha estrellado, chico Recargando escuros Me ha casado el brosaurio, bros La ganaremos por ti, brosaurio No preocupéis Esperemos que sí, bros Llegó mucha peña aquí Ahí están mis compitas Hacemos, a ver, que va a revivir el Oscar, bros Y ahorita venimos a pelear Oh, hacemos que vengan hacia nosotros Yo te quiero ver compartiendo la perrilla Así que soy de tu equipo Muchas gracias, mi Willy Pero ahorita ando jugando con Merce Y con Memo, nos está yendo muy bien Hoy ya casi sumamos 2000 puntos, bros Sacamos muy buenas partidas Así que sí se arma, bros Si se arma algo, vas a ver que sí se arma, mi Willy ¿Qué gráfica usas? ¿2060 posadas? Una 2060 RTX ¿Piensas que sacar a tu amigo es más difícil ahora? Pues en este momento Depende mucho el contexto Pero en general sí es un poco más difícil, Miguel Que al principio sí es más difícil, la verdad Claro, hablaba del juego En las temporadas para acá empezó a ser más difícil Sin duda alguna Tomar poquita más distancia Nos llenamos bien chingos ¿Qué rollo, mi lomito? Bien, ¿tú cómo andas o cómo te encuentras? Yo quiero... Muchas gracias, María Vamos a echarle muchas ganas Para así conseguir armar un equipo bueno Ahorita lo estamos armando ya Algo va a salir, algo va a salir Van a ver que sí Recargando escudos Recargando escudos Recargando escudos Recargando escudos Un enemigo así Recargando mis escudos Mierda Nada más porque traía speedfire Ahora se sale 1v3 Y a ver que... Bueno estos vatos Por poquito eh bros Nada más porque traía speedfire Esa señorita Horizon Estuvo cerca ¿Qué mapa es fin del mundo bros? Vamos que es fin del mundo, que hay que celebrarlo a lo grande Fin del mundo está muy bueno bros Está muy 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 bueno Para jugar pública es mi favorita bros ¿A quién dan consejos como mejor con Pathfinder? Así es, mi hijo semi ¿Cómo sacarse los pleitos? A mi te pro No, más bien estoy recargando mal Si hubiera tenido que recargar la Javo Glacial Pero me confíe también un poquito Nunca hay que subestimar Nunca hay que subestimar bros Nunca hay que subestimar a una speedfire Nunca hay que subestimarlo Por favor tengan mucho cuidado con la speedfire No, de repente Llega y te hace mierda la speedfire Perro, de un momento a otro ¿Qué rollo mis abuelo? Ya vi Oscar ¿Le des dinero a séptimo? ¿Por qué te persiguieron tanto? Eran cobradoras de Coppel, mi Luis ¿No viste el uniforme, güey? Bienvenidos bros a los que van llegando No se olviden que compartiendo y reaccionada El estrencito me ayudan un montón bros Ahorita, bueno, vamos así con la Ranked Ya vamos 1.800 puntitos en Pred Que subimos hoy No, menos, menos 1.200, 1.200 Queremos hacer 2.000 puntos hoy ¿Nunca subestimes? Dice el tronetario Si, por eso Me confié Al subestimar la speedfire Y bueno bros Es lo que pasó ahí La speedfire me ha reventado Los granos de las nalgas Una tras otra balita Pa, 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 pa Speedfire ZZ La neta bros Que hay que estar un poquito loco Mal pedo, eh Para llevársela en público Ja, ja, ja Ah, sí carambros Llévense lo que quieran Pero sí mejor Bueno, la flatline En condiciones De media distancia Por daño Es un poquito mejor Que la speedfire Pero la speedfire Quema ropa Pues escupiendo Y escupiendo balas Si, si te derrito Vamos a sacar el Fall Guys Estaría bueno no Hacer un lobby con Fall Guys ¿Quién jalaría? Pero Que sean de palabras bros Si hacemos un lobby de Fall Guys ¿Quién se jala a jugar? Jalopanas Aquí estamos, aquí estamos Pa Ready Ready Va, va, va va, va Un tiro de evas Me encanta pegarme, tiro de E.O.S. Yo creo que vital con la E.O.S. El apuntar, ¿eh? Igual que con la P.K. Antes la EVA se podía utilizar así de cadera y jalaba muy bien. Pero la nerfearon y con ello toda su capacidad para tirar desde cadera de manera buena. Trackear apuntando. Siento que es la clave para la EVA. Con la P.K. es hacerlo como Quiskop. Y con la Mastiff estar todo el tiempo apuntando sería lo mejor. O sea, cuando estés preparado para el disparo. ¿Vieron lo que hizo la Braille? ¿Vieron lo que hizo la Braille? ¿Vieron lo que hizo la Braille? Tienes la Braille en Facebook. Llegó de acá acá. Talabro, ella sabe el movimiento prohibido. Muchas gracias por el notify, Maria. Tengo la bandera de nuestro amigo La huevan en piso Me estaría más la cara en piso Papitos los voy a reír Y me tengo que salir de la partida Porque A la madre La breve pinche Watson Se aventó la granada De su vida Hijo de la chingada Mis panas Tengo que ir a jugar con el team A seguir subiendo ese pred A ver Donde anda el team Ya no mis panas Me han volado Donde andan para hunderme Tienes cronizador Si estoy bugeado No te preocupes Estábamos de chill A ver que no estábamos jugando un torneo Estábamos simplemente chileando y platicando Que si queremos ponernos serios Pues nos ponemos a jugar ranked mejor Que no pasa nada bro No te preocupes Ni tú ni el Oscar Fueron buenas partidas Que me he divertido Hola mi Julio ¿Cómo andas? Dice Preguntas a mi Pero hay una confi Para enfocar la mira más rápido Por lo que la verdad A la derecha es más rápido Que pensé que nos va a hacer la misma confi Es diferente las configuraciones de PC a Xbox Porque son diferentes los FPS Y también diferente la arquitectura del juego bro Pero finalmente puedes O sea la configuración la puedes hacer completamente a tu modo Sabiéndole que mover ¿Crees que Face venga fuerte en Apex? Pues si Face No va a venir a A no estar en Pro League ¿Sabes? Ellos van a venir por todas Como cualquier organización grande Que se interese y meterse al juego A ver Ahí está Ahí están mis panas Ya llega Platinum 2 en solo Q ¿Se viene el Predo o qué mi botas? Simón mi Jesús Ahí te va bro Ahí te paso la Sense Creo que me alcanzaste Mierda pedo Fue muy rápido como empezó ¿Eres digno de representar De todos los torneos Si no juegas con el Jomax? Hola, hola Mi Wilber ¿Por qué lo dices bro? La palanquita le yo si derecho Pero yo la busqué de Toy Y está lentísimo en Sbox Que falta y setecito Pero empecé otro Pets En Sbox Pero la tenías al máximo Amigue ¿Qué rollo mi David? ¿Cómo andas bro? Déjenme tiro para agarrar energía Duros Que estoy bien cansado ya Pero el arranque No se detienen Se viene el Master Acá se va a armar el Pred Aunque dejemos otros 800 puntitos Otras 3 build de chill Vamos a Alevana ¿Tú crees que sí? Jaleme la Xander Los nuevos BTS Mejor nos vamos a hacer Bueno a dar conciertos diría yo Los nuevos BTS ¿Cómo es que me siria es meta ahorita? Podemos agradecerles al Mundial El Mundial nos ha dejado este nuevo meta Y la verdad es muy bueno Aquí vienen dos equipos Le voy a dar palanquita Va otro equipo para la banda Creo que no viene para secuenciamiento Me voy a asomar Sí, me voy a lutar a craft build Los 300 Me dicen si pelean para ir rápido Tengo el Hazel Alas desplegadas Nos hemos disparado el Kandos Yo voy a lutar Para estar bien juntos Alas fuera Primeras Estas van a pegar ahí duro Y sanar duro contra el muro Para, para Gracias Estas van a ser en socialidad Por mira Mira mi Jesus Ahí está bro Antes de que se me vaya la onda bro Que ahorita no alcanzaste Ahí te la di a copapito Ahí me la marca Tengo 250 y 262 Te la recomiendo mucho Pero al final de cuentas El chiste es que te sientas comodo bro Que es lo más importante Calala así Pero Que te sientas full comodo bro Me lo quedo cariño A las desplegadas ¿Qué salió dorado? Ay, lo chido Ay, Dios mío Ya se armó este peor Ya se armó la destrucción Bandita, ayúdame a compartir bros Póngale Cómo ganar 2000 puntitos O perderlos En una noche Que esto es lo que vamos a hacer bros O ganamos O perdemos 2000 puntitos Para que le caiga más pipo Ahorita que volvemos con la rank Aquí hay un botiquín Saca subliminal Me le echando Fíjate que los de YMT Te van aquí Y los jueguen Es que lo bueno de landslide Dejando Lo malo que es el loot Lo que tiene muy bueno Es la rotación que puedes armar aquí Puede armar una rotación Muy rápida Muy muy rápida Pues también Como ellos se iban a rotar Yo creo que les tocaba el beacon A Ida también Sí Aquí en landslide Es muy bueno Por esas situaciones Dale, me a LAN Un pinche abrazote Suerte en tus clases, papito Te mando un abrazote Podemos ir Si quieren crafte Yo lo hago Aló Ya me hice más solito Vamos Saludos, Miguel Isidro Se nos viene en la nerf Sí, ya De hecho ya confirmaron A ver Recuerda, bros Que les dije en el mundial Que yo la nerfé a Valkyria Ya lo están confirmando, bros Se viene nerf para Valkyria Muchas de esas cosas Vamos a hablar el domingo, bros El domingo Recuerden que va a haber Escripción especial El domingo Vamos a hacer un stream Muy, muy, muy especial Gracias, Miguel Isidro Por los 694 días ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido, Miguel Isidro? ¿Todo chido o qué? Pues Ahora sí que es tu opinión Mi Wilber Pero sea como sea, hermano Vamos a seguir echando ganas Que lo pasado, pasado Está loco Ahorita hay que ver Solo para adelante Y pues Hermano Echale un chingo de ganas, bros A todo lo que hagamos Fuera Hay que brear la raid esa Va a importar con fase De ese lado de pro Oyerazo Confirmada eliminación Del pelotón al completo Domingo, ¿a qué hora? Bros ¿Qué se les haría mejor? ¿Hacerlo a mediodía O hacerlo A la noche Como a las nueve de la mañana? Las presas Nada más saben Tirpartear, bro Saludos Mi Jeffrey ¿Cómo andas? Tito, el mejor jugador del mundo Le llama Hacker El campeón mundial, bros Pero hoy los rollers Mx Los rollers AGG Nomás saben Tirpartear, bro Es AGG Que se vayan a jugar Free Fire, mejor Tenemos estos asquerosos Aquí una de esas La tardesita de mediodía Ya se te revivieron en Sky Tardesita Es que en la tardesita Todo el mundo sale Estoy enamorado, full Tal vez a mediodía Lo hagamos De mediodía Y va a durar un ratito Y mira, el Brian dice que mediodía, bros Yo siento que mediodía Si está más tranqui Ahí quedó dos baterías, panas Alas, fuera Resulta de pro Ponla, pegas, caejo acá, motera y al Alerta 5 Lista para ignición Adelante, ignición Las 8 a M Ni que fuera a mí Esa haya fed Por el respawn A lo mejor me siento por aquí En caso de desconfianción Se desplegarán más garacios Y imposibilidad No lo debemos Vale high ground Sí, igual, sí Poder full a este Dale Tiene morado Tiene dos morado ¿Qué, estos dos? Uy, me mató el Liles Qué rasca, sí Aguas, merced Está muy low Oh, la arriba me dio Oh, la Spitfire Tres tiros, bro De wayman ¿Eh? Tres tiros de wayman Me hizo mucho daño en la izquierda Miko La Spitfire, güey Tenía headlitch, yo Trae la del Rambo, bros Eso es en él F-signia Me encontro La cabezota Me reventó la mollera Con la Spitfire, güey Ni pedo, bros Tengo que irse a Newcastle ¿Vienes ahí? ¿Vuelo Jere? No, agua a la cara Casi no voy, bros Es que me queda una hora Y está cara la gasolina Bros, voy por algo de comer Ya vengo No, agua a la cara No, agua a la cara Aquí tenéis a nuestro campeón Aquí empezamos tarde Mivel, se como yo De las 7 de la tarde, baby ¡Como es, bro! ¡Metafórica, amigos! Doblad las rodillas a la cabeza Exacto, bro Tocó a correr para el siguiente mundial Ah, vienen dos equipos Uy, me cayeron dos en medio Voy de aquí A trair un enemigo a mi lado Chupale Chupale Echemos un vistazo a este cuadrado Sí, mi mango Jálate al Discord, papito Ahí tengo la sección Buscada de equipo Jálate Sí, pero de una Sí, pero de una Chupale Chupale Ángel Ah, qué pedo Cómo andas, bros Hace mucho no te voy a ir por aquí No, 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 me metí casi tiene Pero es valer la pena que gane Mira, bro Si la ganamos, te quedas Si no, te vas a mimir ¿Jalas o qué? Sí, bueno Ah ¿Landlight traigo gente? Yo traigo con FF ¿Es solamente un equipo? Por landlight no creo que podamos Ah, yo puedo pelear, eh Yo no tengo que hacer Y Y Y Y Yo no fui hasta pelear Esta es la mansión de acá Podemos aplicar la de Lee Tengo uno Tengo uno acá ¿Este lado? O sea, si no, podemos ir por el de una FF, send me Sí, 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 está sola Sí, está avanzando la de Lee Ahí abajo Va, va, va Voy a estar agarrando el ángulo Sí, el vato que no lo veo Ah, ya lo vi Ahí tira en el Lo ha tirado al Sirlan Una nice buena Roto Voy avanzando ¿Qué tal un poco de ayuda? Está al lado el SIR No, llegaron los dos Estoy contigo, Memo No, pero No, ok No, pues no sé Yo no pensé que no podía avanzar ahí por abajo Eh, y quería ir por la Horizon Agarrarle ángulo Y se reposicionó con ustedes Y valió pilín Bueno, valió madre Yo me alcanzé a bajar a la Horizon Pero ya me lo dejé Parece que te has tranquiado a dormir, Alexander A menos que me hagas otra win Anime ¿Cuánto nos bajan ahorita, bros? Menos 85 Ay, güey En esta parte del pred Es donde ya empieza a doler mucho La pérdida de puntos, bros Te bajan un chingo, perro Ni peo, ni peo Ahorita sale, ahorita sale Hoy te va a salir la wincita Hacemos otros 800 puntos Y nos vamos full Asegura el pred Quiero llegar a los 25 Antes de que se acabe la semana que viene El 21 tengo que salir, bros 85 Me fueron a Little Caesar Ya casi, casi te quitan un 20, güey Te quitan buena cantidad, mis adolores Te lo juro, bros Te levantaron temprano en él Y es que yo sí me levanté temprano a Belize Pero tuve que hacer unas cositas Y ya no se pudo armar nada, bros Me hubiera gustado Que si te hubiera armado eso temprano Pero tuve que irme tempranísimo Armar algo ahí con unos papelillos Que ocupaba ¡Sobrecitos! ¿Qué le llaman? ¿Qué le llaman? Cuando falten 10 días, bro Voy a empezar con una serie De cómo subir a diamante Jugando con randoms Para que te pongas el Notify de un Amimango También tiene mucho contenido de su ayuda Para que se jalen con los Notify de un Amimango Vamos a echarle ganas a ese contenido Para que vea la luz Que por la cuestión del Covicho Por ahí tuve que moverme la mano Y tocó Rankedzitas Para Vampiros Vamos a tocar algo bueno Vamos a tocar algo bueno Ah, perro Y ojalá ese contenido Ya saben que ahorita mi propósito 100% Va a ser explicar todo eso Para que la comunidad Agarre más competitividad Puedo ir Noches porque buenas tus nalgas Noches porque buenas tus Aportaciones al mundo, mi Marcelo ¿Qué rollo, bro? ¿Cómo has estado, pinche Marcelo? Agáchate Y conocelo ¿Cómo estás, desgraciado? ¿Cómo estás, desgraciado? ¿Cómo estás, desgraciado? Aquí hay una pisquipa Una pisquipa Yo creo que me la voy a llevar, bro Para andar más segurito Ahorita que tengo el flashlight bien equipado Me la ficho Tal cual lo pones, Andrew La verdad es muy buena estrategia Tal cual lo pones, Alan Listo Jefe, tengo artritis Ya, anda pues ¿Por qué, bro? ¿Dónde metiste los dedos? He, notado que tienes artritis Yo también Vamos acercándonos Aquí hay munición ligera ¿Qué, bro? ¿Cómo está la inseguridad? ¿Por qué gente? No veo nadie Pues está cabrón Como en todos lados ya, Alexander Realmente es muy difícil encontrar un lugar 100% seguro No, 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 no Está bueno ahí arriba Estoy avanzando contigo Estoy recargando mis escudos Está avanzando por acá en medio el vato Aquí hay un enemigo Incluyendo visual clara de su cola ¡Halas fuera! ¿Se van? Eh, se van Se van para la izquierda Voy a buscar ángulo Alas desplegadas Oh, te monté uno arribito Luego, luego Sí, sí, sí Está roto Está hecho mierda, de hecho Bueno Me curo lento Tranquilado Agua, es que el otro está Ah, nada Tengo el último conmigo Tengo el último conmigo No lo ando bailando ¿Lo tiró? Está bien Lo tengo que llenar Ay, me hizo cagada a mí A las desplegadas Bueno Bueno He dejado KO a todos esos patanes Recargando ¿Qué le dejaron a esos prets? Rejuveneciéndome El anillo se quiera Estoy usando un kit Es entrar el otro chino Hace el de acá Pret chinos Ah, se vio a Train Creo que el de Call of the Recon Ahora se vio re caracot Twitch Se levantan temprano Los aseaticos para grindear Eso me gusta Se les ve el impetu El espíritu grindero Eso me gusta Es ese del mini taso El tazo pequeño, bro Esos tazos se fueron en recaída ¿O eran ustedes? No veo nada Balas desplegadas Te protejo, voy a vivir Cuídate mucho, María Esas tazas fueron en decaída Yo me acuerdo que Un abrazote Casi siempre antes habían las papastas Que descanses, María Buenas noches Hasta mañana Ya, cada vez los han peor calidad Muchas gracias por el tiempo que soisiste por aquí, María Que sueñes con los angelitos Yo creo que había unos de Pokémon, creo Balas desplegadas Y de los Simpsons No, hombre Esos estaban Esos estaban Reduros ¿De qué hablas? De los tazos Alan Gabriel Medina Ajá Hombre, hermano Yo era un fan Impervenido de los tazos Me acuerdo que Los tazos de Pokémon, güey Estuvieron muy buenos También con su pokebola Qué rollo, mialan Muchas gracias por las 75 estrellotas, bros Los de Bob Esponja, perro ¿Cómo andas, mialan? Bienvenido al stream Pásale a la barredito, bro Muchas gracias por las 75 estrellotas, mialan Llegó el Alan de Sugar, eh, bros Ojo que el Alan llegó de Sugar Con la skin de Bob Esponja Güey, los tazos de Bob Esponja también fueron míticos Qué buenos tiempos Ya después, lo último que me acuerdo Que sacaron chido Fueron las tarjetitas estas De la W Fueron lo último que sacaron Bueno, ya después de ahí Empezaron a sacar pura Pura chido ¿Dónde las tarjetas Fueron antes que los tazos de Tiempo que quiero de De Bob Esponja? Es que hubo dos generaciones de Bob Esponja, güey Me acuerdo de una generación Que salió Antes de las tarjetas Y otra generación que salió después, güey De las tarjetas Creo que te doy unos botazos de las luchas, ¿no? Sí De mucha lucha De mucha lucha Esos fueron los primeros, güey Cuando salió en el sitio tenía como Tres, cuatro años Me acuerdo que mi tío Mucha lucha Ay, cabrón, ya me vio No, señor Cerrejo No, señor Cerrejo No, bueno, nomás pasábamos a saludar No, no, la última, no, no La pongo aquí llenando Podríamos navegar Con mi punky punky Ah, güey Y punky punky, bro O sea, estaba muy bueno, cabrón Los punky punky esos Estaban buenas las promociones 20 pesos y te llevabas Estas serían promociones Te llevabas un llavero de estos La neta Te extrañan promociones así, güey Volwin Volwin, ¿qué peces te llevabas Tu llavero de los punky punky? Ahorita ocupas dar un crédito Infonavit, güey, y algo más Para que te den algo los cabrones No nos regalan casi nada Las papas dan crédito, ¿verdad? Y también cambiaron mucho el sabor Bueno, a mí me empezaron a saber más Como que mal hechas No sé si les pasa a usted hecha Ay, nada más Pero a mí las papas en este momento Lo saben muy mal Las abritas Siento que cambiaron algo Igual, güey Era lo mismo que antes Qué rollo, mi querido ¿Cómo estás, bro? Yo jugué más de los azos de la WWE Estaban buenas las promociones De los punky punky Recuerdo que eran ahí juntar unas chingaderas Ay, que venían en las galletas, ¿no? Y ya con 20 pesos y eso ya quedan Tu llaverito Tu llaverito A las desplegadas Eran 20, eran menos, ¿no? ¿Vienen, eh? Los de hacer resto Agarra ángulo ¿De qué hablas, Neryl? ¿De la configuración, papito? ¿Qué puto? ¿Ya no quieres te fight? ¿Dónde anda el vato? Ah, sí, ahí está El vato no vale por derecho Ay, ay Me los voy a castigar con el high ground, bro Me botió el ulti, ¿dónde están? Ahí, a la derecha, no lo ven Espera tu ulti Dios mío, perro Las marqué, pero... ¿Estás ahí roto uno? ¿Estás ahí roto dos? Al CIR, eh Vale Al CIR, al CIR Al CIR, al CIR La P de 60, el CIR lo quebré Los 3 se metieron, güey Uy, el lado de los Lorenzo No, me quebró horrible, güey Nos vas a quebrar yo también Muerto uno Muerto dos Dale, aguanta, aguanta Ando bien, sigo full De la TIR, paré Estoy usando un kit Fénix Estoy rejuveneciéndome No veo nadie de este lado Tranquila, sí Recargando escudos Solo quedan 10 segundos Buenas noches Recargando mis escudos Buenas noches Buenas noches Amir Atención Anillo en movimiento Vamos Es pensar que ya es tarde, señores Ida A un puto chaco Tiene Can jaan Muy Recargando mis escudos Muy sal El worst Me da El rifle de cargas también ya ¿Te ha hecho resbol? A ver, los rifles de cargas que vemos de rifles de cargas que pateamos, eh Llega un fin de supervivencia Un consejo Yo también decía que eso era bastante malo, eh. A ver si los rifles de cargas me sacaron un poquito la paciencia. Para un platino de mainkey. Esos tiros eran bastante malos, ¿eh? Estas de tus manos, mamacito. ¿Para qué las quieres, bro? Son para ahorcarte. Pinchilla, Fed. Ando streameando cuando vayas a subir, soy el relojso del jaguares. Y la de esa a la mamá se hubiera llevado muy bien. Si te le pegas un tiro al jaguares, ¿o qué, mi Luis? ¿Te gusta practicar algo? Eh, antes practicaba parkour, bro. Hasta que me chingué la rodilla, literal. Mi deporte favorito consideraría... Fíjate que me gusta ver cualquier tipo de deporte. Pero si me puedo quedar con uno... Yo creo que me quedaría con los esports. A la verdad. No, pues yo creo que... Mmm... Oye, buena pregunta, güey. No sé cuál es mi... No sé, bro. No sé cuál es mi deporte favorito. Un team ahí y un team por acá. El fútbol ya no lo es, hermano. El básquet no lo veo casi, pero también me gusta mucho. De repente ver cositas. Cuando tengo tiempo, porque a mi papá le gusta mucho el básquet. ¿Qué está volando? Que no sé, bro. La verdad no sé decirte cuál. Pero antes practicaba parkour. De repente es unperforming. No molesta. Que ha pasado. Se ha salvado la tortuga. Estoy preocupado que la unavezza. He, sí... Se pasó uno para allá ¿Quieren pushar a estos? Estoy viendo yo, a ver qué podemos hacer Deja ver si... Se han ido todos Nah, se pasaron a la otra casa La otra casa los van a defender Los del Jager Se puede romper la puerta nada más ¡Sombre! Si, pasaron un tiktok mi Luis Muchas gracias papito por las 15 estrellotas Aquí afuamos tranquilo Tengo la oportunidad de darle a alguien rico Traía solo uno ¡Fusión en totem! ¡Fusión en totem! ¡Vámonos a la virga! ¡Vámonos a la virga! ¡A la escuela! ¡A la escuela! Me cura aquí Me está apoyando a la valkiria Está luego la valkiria Está ahí en la puerta del... Está regresado ¡Dizzy o Marvel! ¿El bote ahora lo vive? Nada más que me da lastima su universo Si, él está sin vida Tengo que colar Muerto Rhea Muerto Alciriah Roto si Para Siguiendo random las lobis no No sorpresas por completo De ese como es super raro perre Valkyria Revenant Esos muchachos van a lo grande Esa combinación está Está de De global series De hacerle un hit Para posible Posible combo de TCM Posible combo de furia El Revenant El Revenant ese combo Venían sin gasolina ¿Qué ha pasado? Unos tienen preso Que amo papi Yo tengo Magnet ¿Cómo puede ser el Wallion con Val? Eh ya vas a timearlo bro Para que no hueles Apretalo una vez Nomás apretalo una vez bro Y ya pum Te vas con Wallion Apretalo poquito bro No pasarse No se salió ¿Cómo va tu rodilla? ¿Qué onda? Pues bien bro Ya estoy mejor Ya no se me ha salido Aletxander Ya es ganancia bro ¿O tú qué opinas? Están aquí en la piedra Se fueron como Atrás Como a los ¿Cómo se llaman? A los vagones A la izquierda Tengo un enemigo en mi punto Hay uno aquí Sí, le puedo dar Una, dos Rotísimo al pana Uy se pega en nada Ay no Miradlo que se quedó La puta Ya me dio sus compas Si no pues a lo mejor volamos Creo que le mataron a uno ¿No? Creo que sí Le pega al Circe Le mataron a uno Los ultiaron de hecho Sí, ahí está el dúo ese Vamos con el equipo de arriba Que parece que quiere venir La rota la La rota La rota El equipo de arriba El equipo de arriba La tenemos que joder Es un Kostik GV No sé Ah no es cual Yo no puedo Hay marcados Se están regresando Sí, nada Hay que joderlos Para que se vayan En ulti Val GV Casi roto Creo que nos tenemos que ir En ulti Val Me voy a pegar aquí Para ultiar Vean conmigo Vean conmigo Vean conmigo Voy a caer el techo Voy a caer el techo Acá Acá es lo mejor Podemos caer aquí Si no Creo que el techo Andamos chill No bueno Sí Hay uno arriba Hay uno arriba Ahí se destruyó Vean wey Es rotísimo La Valk La Valk se quedó un tiro Todo bien Todo bien Se los puedo joder Eh pues se ulti Para Nos invito El Mazapan Con 30 estrellas Gracias Luis Zavala Ajo Casi roto uno Se quedó uno Hecho pomada Dale Cuidado que hay otro Cerca De hecho ya viene Ya está aquí Viene tripari Sí, sí, sí Hay que jugar aquí Estoy bien aquí Estoy aquí Estoy yo Y el memo Parate de inmerser Ah, puta madre ¿Estás solo creo? Agua, Sabas Que se tiran ¡Rotísimo! No coman mucho daño Estoy muerto Creo Sí, estoy muerto Me jaló la ulti Sí, yo me sé Ah, por favor Cuernas Sí Está curando la braid Voy, escurriste para mi juego también Dios mío Pero puto platino de cagada Pero Te va otro para atrás Te va a chaser ese vato Te va a chaser Es que por qué No, esa armó un desmadre Amarró La tercera guerra mundial Y nosotros nos fuimos Bombardeados 154 Les dieron la huella Y ahí la ulti Fue lo que me cagó Bien feo Te mando un ticto de feo Y checalo por fide Nerdy Craver Va, mi Luis Muchas gracias Por las 30 estrellotas Broski Se viene a jeje Luis Pura tier No, hombre, hermano Puro bailoteo Puro salsoneo Cada quien agarre su pareja Ah, igual no estuvo bueno Ni tan mal 154 puntitos Se agradecen De pro Tú que todo lo sabes Brindame algo de tu salud Cuando apunte Estoy a por one clipear Inconscientemente Muevo el joystick Y fallo las últimas balas Mi comparación avanzada ¿Cuál puede ser la opción Para evitar eso? ¿Será límite exterior O cuál? ¿O qué consejo me daría? Saludos Esto es más Yo creo que Cuestión mental Mi David Eh, porque con ninguna sense Es como que se pueda cancelar Tu movimiento Ese movimiento involuntario Que haces Ocupas corregirlo Desde Tu pensamiento O sea, literalmente Tienes que estar enfocado En estar Dentro De ti Al momento De estar moviendo El joystick No dejarlo Hacerlo inconscientemente Bro Sino ser consciente Empezar a agarrar Conciencia De cómo mueves El joystick Y se te quita Con el tiempo Eso me pasaba Antes en Halo A mí Cuando estaba Empezando En competir en Halo Eso me pasaba A mí en Halo Que se me voy a la mira Pero era un movimiento Involuntario Que fui dominando Y finalmente Se te quita Siendo consciente De tu movimiento Porque ninguna Podrá Quitarte Esa maña Es algo que Tú tienes que trabajar Desde Agarrar conciencia Al momento de mover El joystick Suena un poco difícil Pero es fácil Lo agarras En una semana Practicando todos los días Ese movimiento Y puro One Clip Que te digo Que antes Se me pasaba mucho En Halo Aquí en Apex Ya se me había quitado ¿Qué le pasó Al multi De Halo Infinite? Ni me recuerdes Ni me recuerdes Que me duele Me quema Me lastima El estado De Halo Infinite Simplemente Está muerto Simplemente Está muerto Mi Luis Mi Luis Guardate el clip Para el domingo El domingo Es probable Que ponga clips De La people A ver Ya me llegó Si me llegó Ah que dibujo Tan de emoción Mi Luis Vale, vale Que lo ponga ahorita Ya me llegó Ojo Ahorita vamos a poner El clip De Luis Ya lo estoy checando Es que a veces Tengo problemas Con los clips Que me llegan Días después Literal Va bro Ya jalo Ahorita se lo pongo Mi Luis Viene un equipo Creo Si, viene un equipo Y tenemos Teal party Last night Va a terminar Rápido Esto Te cayó Me va a caer Un wey ¿Puedes activar Esto rápido? Cayó Un wey En De 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 Si puedes hacer un AWP sin que te maten, pues tenés ¿Puedes hacer un AWP? ¿Puedes hacer un AWP pesada, Memo? Cambio de AWP, nice Con eso Lleva la pique de principal Ahí están los batillos arriba de ti Eh, 70 a 1 Dos encima a la VAL Cuarta a la VAL Aquí está la lava 42 al CIR No, me bajó el CIR, le dejé 1 Hay que rematar No, le bajó 45, no murió Está acá Aquí hay un enemigo También, ahora sí está Absolute, literal El enemigo en el punto de mira No, es otro tío No llegaste al panel La bala de la rapa ya la comió O el... pinche... me jodió 45, 45, se quiera Está bien, para sacarse A ver, vamos a ver el clip de Luis, bros Vamos a aprovechar para verlo Que igual la tripare no se va a joder feo, bros Acupo cortame el pelo No me está gustando Como se espirna de greñudo Después de unas horas de stream Jejeje Déjenme, les pongo el clip de Luis, bros Y si quieren verme clips Ah, cabrón, cambiaron el... el Facebook Deme un segundo, bros, para poner clipsito Si quieren mandarme sus clipsitos, bros Me los mandan al privado Y los ponemos, claro que sí A ver, ahí está... el Luis con el Craver Con 189 Un mala perro, un pinche cravergazo Para que agarre el rollo Dice que para que agarre el rollo, bros Lo concientiza 140 Estoy dando en la cabeza, wey No se caen, qué pedo Se pregunta Luis, por qué no se ha caído, bros 189, nuevamente Wey No sirve la Craver o qué pedo, wey Y finalmente, bueno Tal cual, bros Lo confirmé La Craver ya no sirve Jejeje Pero puede ser, bros La Craver Puedes mostrar la configuración lineal Ah, claro que sí, Mariel Claro que sí, bros Te va a continuación Es que de amenar a Bray Me va muy bien con ella Siempre saco partidas 12-7 kills Mmm... Pues si te diviertes de una, mi Oscar Si sientes que el personaje se adapta a ti De una Pero yo recomiendo más una Valkyria Bueno, una Valkyria no La van a nerf La Bray Para divertirse está bien Yo diría que sí Esta es una configuración lineal, Mariel ¿Por qué? Porque estos valores están en cero Si quieres empezar con una configuración Esta te puede hervir Eh, eh Quitases migrañas, Luis Pero, wey Pues que vas a hacer contra la Craver Enderfriadoras Nada más concientizar gente y ya Yo creo que puedes agarrar a Bray loco Para rendir a kills Pero para que Ranked sería mejor Que polla más al equipo Ah, definitivamente Es difícil huir cuando viste Si, no, no, no Definitivamente Bray para Ranked Está muy F, bros Está muy triste Bro, es la misma que me pasaste Si, misias en la misma, papito Gracias No, no No me ven Lo que ocupe, creo Aquí andamos a lo que ocupe ¿Ese que no? No, que llenen No, que llenen Alas fuera No, no 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 Aquí hay un Tep wrote El Pitz Wastu Aquí hay un cargador ligero, aquí hay un estabilizador de cañón Igual acá la van a pelear, yo creo que vamos a la vida Yo voy a rotar tantito aquí en casa Para que se den más luz No es tan humilde para allá Yo estoy en mi embrace, he ido mucho para subir a Ramos Que se van a limpiar el suelo Sí Igual el propósito de la leyenda, quedar para jugar solo Debe ser Vamos a ir acá, ¿no? Ah, bueno, ahí voy Dale, vamos a sacar apenas como que van ahí queriendo empezar Uy, nomás veo como que cae till party, ¿eh? Ahí está cayendo un equipo para atrás, vale till party De llegar será mal Que rollo me llena Diamante 4, ¿no es un nuevo sistema, André? No, aquel tiempo ha re... Ah, sí, de hecho Voy llegando Acá ya llegó Una a matar, güey Está entredeando Vamos a darle Acá ya está entredeando bien rico Hola, madre Mata a dos ¿Qué? ¿Se los sonaron a todas las patinas? ¿No hay gente? El anillo está lejos Y solo nos queda un minuto Oye ¿Qué ha pasado? Que desaparecieron Les llegó gente a los que revivieron Acá le están explotando a alguien, ¿eh? Alto y claro Se los se rulló Alas fuera Quedan 45 segundos y el anillo está lejos Tengo otro enemigo Tengo el T-Pro por acá, por la derecha Ajá ¿Puedo darles de aquí, eh? ¿Puedo darles de aquí, eh? ¿Puedo darles de aquí? 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 El anillo tiene azul también Tengo otro enemigo Recargando Alas despegadas ¿Qué hacen metiéndolo a él en lo 1? ¿Qué no es tu primera vez? Solo quedan 10 segundos Le echemos un vistazo a este cuadrante Madre, cómo corre Ya no es divertido, es triste Ya, bro Voltea, Merced No, yo quiero... Vete, vete, defra, vete, vete Ignición, adelante Para, para ¿Dónde va? Está conmigo, está conmigo Conmigo, está conmigo Conmigo, está conmigo Aquí en... Ya, matenlo, ya le di Eso... Burísimo, ¿eh? Burísimo, mi pana ¿Qué sistema? Se encena jugar las perras Pinche sistema, bro Es una basura ese sistema Ay, full team conmigo, full team conmigo D-Pro, cupo cover Tírate, 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 tírate Tírate, tírate, tírate Si se dropé, los mato Bueno Es que ya no me pude pasar para allá Mejor me paso con el D-Pro Trate de recuperarte con nosotros Trate de recuperarte con nosotros Tengo a los tres avanzando en ese momento Tengo a los tres avanzando en ese momento Date back, date back Se ha dropeado uno Se ha perrotísimo Oh, la mierda, lo one clippé Aguas Uy, tengo uno conmigo Cayo otro One clippeo también Ya, ese lo one clippeo yo, pana Porque llevas muchos, eh No dejas nada Bueno, se me ponen de... De modito, bros Esos backpays Ay, traigo puro perro medkid, bro Es que no traen nada Los pinches platinos, perro Más que medkid, a los dos Llevo... 5 platinos Y un oro un momento ¿Qué dice? Ay, lo dice que Como menos 3 puntos, ¿no? Menos 4 Antes era para jugarse solo A ver si es que le meto su manda Y trabajaba ante los otros Este trae cargador de ligera y... Es que, bro, le voy a ser sincero La Craver la nerfearon Por lo que se quejaba la gente, bros La Craver se ha quejado Demasiado 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 Y bueno, bros Finalmente lo consiguieron Han roto un arma que era muy buena Aquí hay un ferrojo para eso Dice a la gente que estaba rota, bros Dice a la gente que la nerfearon Que pum, pim, pam, pum Y F, bros Eh, bros ¿Cuándo tienes de ping? Tengo 62 de ping y no F En... En... En Dallas Supone que tengo que ir 47, bros Pero yo en aquí Arroja en frente a mí No, yo estoy algo lejos No, se fue a 10 de vida El puto así Ah, nada, la Valfiria 18 fresh Ay, no, voy a ganar más 20 Esta partida ¿Qué pasa? Puros inútiles Llevo puras puntas inútiles, eh De... De S.A. Puros puntas inútiles De platinos de S.A. ¿Quién está metiendo con ellos, loco? A las desplegadas Lo vamos a borrarnos el lobby Es puros pinche platinos No, madre Llevo 8 puntas inútiles, bro De platinas Eso creo que vale... Un huevo No se porque el sistema está mal, bro No se porque Literalmente meten A platinos Y ahorros con nosotros Es muy justo, bro El sistema Y seguro se lo habían arreglado Un dedo chico de pre, bro Oye, si plato está bien Que yo lleve Causing No, yo no Causing no te sirve para jugar solo, bro Lo mejor Sería que agarras a Chappie O a Valkyria No, hay 3 ¿Cuánto tienes de internet? 3 watts ¿De internet? Pues tengo unas antenas, bro Que me sirven para tener como fibra óptica Y de internet tengo... El globo, globo, globo El globo, globo Voy Casi roto Roto, roto, roto Roto, roto 5 flash solamente No, 0 Mira, bro Que en plata si vas a poder subir Pero a partir de platino o diamante Puede que las cosas se te empiecen a complicar, bro Lo mejor sería que de una agarres a Chappie Y va a Valkyria Atento a eso, bro Mira, hasta ese platino Bueno, si... Alas desplegadas Le pucho a todo y se muere Espera, porque ese vampirismo no se acaba de despertar Para recibirte, princeso Está ilustrando a los reyes Para recibirte, darte tus pinches besotes de buenos días No, resiste a mi Charlie Voy Me disparo Mira a través del velo Porque ya podemos navegar por aquí Uno de un rival Un equipo ultiano No Valió bastante, eh Bastante valía Ponle su ulti a ese sí Para la verga Vamos No sé por qué están este... Yendo para allá Ah, ya está cerrado Unas armas Ya con ese y los ocho inútiles de oro Ya Es como Un premio Esta nave cuenta con varias salidas de energía Acompañadas de aguas durmulentas, lava, montiga o hemorragias internas Están aquí Están aquí Arribita A mi Carlos no le sabes, bro ¿Cómo así? Ya no me hables Estoy en el cabronado Estoy en el putado ¿Dónde está el parkour? Está uno medio cerquillo Acá mi pueblo, Oscar ¿Por qué, güey? Está aquí, eh No, no hay gente arriba ¿Pero hay gente arriba? ¿Veamos navegar por aquí? No, no hay gente a los lados Están disparando Lo que hicimos Lo que meten es normal Lo juro Lo superamos Falta uno Falta, tir para ahí Sí, pero está el otro equipo Está el otro equipo para atrás Reveo aquí, reveo aquí, reveo aquí No, no vas a poder Sí, sí Llego otro equipo, creo que sí puedo Estoy aquí, te vamos a arreglar un poco Un poco que vayas a hacer de mi puerto, Merce No la palmes más hoy, eh Me gustaría así como que Como que salir a hacer daño, bro, pero está medio culero No, no es así Ah, joder Estoy recargando millas judas Alas fuera Pararé un momento de arme Granada lanzada Me disparan No 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 ¡SUSTA! ¡Que rey mi Manuel! ¡Como amigas de aquí! ¿Como te va mi bro? Voy a regresar a lo mejor por los banners que están fighteando A ver Es que ahí era... Era mejor que el de pro se subiera y ya Cubrir el... Se puede subir más rápido volando y... Y revivir luego el memo Tienen que seguir siguiendo los rimes mucho El mío... Hasta abajo... Tengo la bandera... Te traeremos de vuelta ¡Galas fuera! ¡Mujer me puedo revivir y... No, aquí van a venir... Y nos vamos para... Nos vamos en ulti para el árbol Esos niños están peleando, ¿no? Es que... El anillo está cerca y aún me queda un hijo ¿Hablas con todos los poderes, no? Dejame ir por mi ludia, ahorita... ¡Activarlo! ¡Vamos! Voy a tomar distancia, güey... Por si llegan muy cabrón Güey, escucho una loba, eh... A la izquierda Voy a tratar de agarrarte cobre, güey No estoy seguro... Checa a la izquierda No veo nada Sí, se te da un 1-1 allá, güey Agarra tu ludia en corto Por allí Trata de agarrarnos... Podemos quedarnos con altura, yo creo, eh... Ponte el Notify, bros Se vienen muchos consejos para ustedes Lo que me interesa ahorita es que la comunidad mejore, bro Yo soy jugador competitivo, soy jugador profesional mexicano, bros Y... Me gustaría mucho que hubiera mucha más gente compitiendo, hermano Por si ustedes tienen el sueño, si ustedes tienen... Eh... La meta de competir y mejorar el juego Bueno, voy a andar haciendo mucho contenido, bros, para ustedes Por ahí con mucho cariño Para que te pongas el Notify Y todo un gusto tenerte por aquí, bros A ti y a todos Que andan por acá llegándoles, señores Muchas gracias, bros Se aprecia mucho, mucho que andan por acá Perfecto Ya estamos dentro del siguiente anillo Lanzando más de... Ojalá llego que bien cuadro, luego recorre el torneo que va a pasar Llego lleno ¿Cuál torneo? ¿Cuál torneo, mi Carlos? Gracias por el Notify, millona Muchas gracias por el Notify, milla, Fede Muchas gracias, papito Yo tengo los sueños de que van, no es que vos que me dejen un inconveniente de 25.000 Bueno, yo también tengo sueños así, mi Carlos Esperemos algún día se cumpla Gracias, mi Andre, por el Notify, bros ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo andas, cabrón? ¿Cómo te anda yendo, perro? ¿Todo bien o qué? Como debe de, bros No aceptamos uno por respuesta ¿Cómo te anda yendo, mi Carlos? Que hice la buena vida, bros ¿Cuántos días quedan de split? Veintitantos, lopo Todavía queda ratillo Está subiendo mucho el pred, bros Todo chido, has estado, viejo Has estado chill Como debe de... ¿Cuál torneo, Carlos? ¿De cuál hablas, güey? Que me andas funando Tiene un equipo ¿Sabes qué, bro? ¿Qué? Tienen Blood Throne Ay, no, es que la veo súper jodida, perro Van a querer empujarnos Ya nos vienen empujando Nos de aquí, pero vente para conmigo Si puedes dropearte, yo, tío Yo digo que jugamos acá No, 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 jugamos acá Vente conmigo Tengo que reposicionarme Vente por afuera Acá jugamos de slide Voy por ahí Vente, vente tú con ulti Como si Voy a ser contigo para reposicionarme Así tal Si viajan con niños, esta es una competición sanguinaria ¿A quién se le ocurre? Todo bien, pano Qué llegada, tío Queda una rata que está acá, güey Ese es el top 3 Ahorita me va a echar una geninga Si, corto No, amigo Buenos días, amigazo Qué buena Qué rollo, mi gordito ¿Cómo andas, broski? Ya que holdeamos y a lo mejor sacamos el top 2 Hay que holdear full al equipo de la derecha, perro Ah, eso es del arco Lo más que el peo es que trae en Creaver, cabrón Si, cabrón Y yo tengo Pinche Pinche casco blanco, güey Traigo gorra, ni siquiera casco A ver si güey tiene algo No, no Aguante, pero no me quitan en este El torneo es propio Y nos sacaban la tula del tienda en Burken Ah, bueno, bueno Le vamos echando ganas, mi Carlos Para andar por ahí, bro Ya estuvimos entre los mejores de Norteamérica Ahora vamos entre los mejores del mundo también, bro Échanos porras, por favor, papito ¿Qué tipo que nos eches porras, bro? Qué emotivo, eh ¿Cuánto más voy a estar? No sé, mi Carlos Tal vez una hora más Dos Agua es para Sí, está bien, está bien Ahí está el gorrito hechizoso, eh Respondiendo Alas fuera ¡Me están disparando! Mira atrás No entiendes, ese cabrón me pega puro GHD con agua y no, literal. Con que conservamos la casita, tienen que pelearse ellos en algún momento. Eh, la flatland pega riquísimo, bro. La flatland arma... Ay, oh mío, riquísima. Sí, yo nomás quiero focussear full. Esto es de la Valkyrie. Ah, yo no voy a dejar que nos avancen estos Valkyrie. Otro vez no creo que nos avancen, tienen muy buena zona. Estos de la Valkyrie son los que hay que focussear full. Mi audio del streaming, no, eh. Eh, pues de repente un micrófono, pero estaría bueno. El micrófono que tengo se me anda descomponiendo, bro. Poquito a poquito vamos ahorrando por micrófono, no, eh. ¿O de qué audio te refieres, bro? No, no, no lo he ganado. No, 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 no. Podríamos navegar por aquí. La Valkyrie está bien jodida, eh. Está bien. . Se pana El top 2 esta aqui wey ¿Nos vamos por el o quieres pelear el top 1? Ay no se perro me gustaría pelear el top 1 No, bájate por el top 2 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 Me voy a tirar con la gran shield ahorita yo Si, si, si Esta aqui, esta aqui Espérate ahi que hay menos gran shield Lo tengo Lo tengo Esto me ve pero Es muy bueno pa Ya el top 2 Salió bueno Esto wey Veo que escuchas muy bien a los enemigos, no están muy lejos Que te voy a decir, yo pensé que los del que yo hablan Los de la Valkyria pero Tengo los Hyper X bros Unos ahi fueron a ser Hyper X Si me ayudan bastante bien Ay bueno conseguimos top 2 bros Estando de duo Alcanzo a matar a esta Valkyria bros Alcanzo a matar a esta Valkyria Por poquito cabrón No hombre perro ve eso 7 platinos Estuvo Ahora si por un café Dale mi Andrew que este bien cargado bro 178 Salió bien bro, salió bien Es cuando oye se utiliza el bloco Y te pusieran como locas Como si hubiera descuentos en bodega o reraca Haz de cuenta bro Como fan de BTS Cuando ven un japonés por ahí Un grupo coreano Jajaja Chingao Oigan pero ni tan mal bros Esos puntitos se agradecen Ya para el día de hoy ¿Cuantos te gustarán? Como unos 1600 puntos si llevamos Ahí vamos, ahí vamos bros Con que hagamos unos 2000 puntitos hoy Otros 2000 mañana Otros 2000 pasado Y vamos asegurando el pred Porque ocupo concentrarme en esa edición de los videitos Que si no no se va a hacer nada bros De lo que les ando prometiendo Ese mercenario No hombre Daniel Nada de eso Nos complementamos bien padre Cada quien echa su chambilla Eh Simon Oscar Eh muestro enlaces completos Me queda en media configuración Con todo Eh saludos mi Chris Ya vi que andas por acá bro No te había visto Con todo gusto baby Vea que se quita esta pantalla Que no me deja poner nada bro Te la muestro en corto Y también la configuración Acá no Jaja ¿Qué tal meta sigue sir? Uh no, el sir va a ser meta hasta para las siguientes global series bros Al menos que le metan un nerfeo injusto Yo uso unos Logitech G633 Había escuchado que son buenos bros Pero finalmente tu dime que tal tan parecido a ti Reliquias a 5 varos Mira bros Mira bros Ahí esta la sense La parte de arriba Echale la screen Y La parte de abajo Echale la screen Son mis sense bros Me hace súper combo con ellas ahorita La verdad es de que Cuando ando jugando ricoros Si, si meto unas Que están Quedan deliciosas eh bros Recomiendo, recomiendo de la casa Que prueben esas sense Que prueben esas sense A ver que tal les va A ver que tal les va Tienen un equipo Tienen un equipo Y No, no me dieron las Pues No me dieron las Que se fue la 99 siempre Toda Ahí hay un enemigo Pega yo P20, si no les hubiera pegado el Pipi Por qué son tan buenos ¿Por qué no? Paga mucho el sonido ¿Cuánto te costaron, bro? Yo uso los de 60 horas, que te tomo unos de bolita Yo utilizo un programa que se llama Voice Matter Banana Y bien se está como pendejo Vamos a subirle con David por la del costado Le pegué Flee Uy, 89 al fin, tiene blanco Uy, rompeó uno No tengo escudos, pana Voy a agarrar el color rápido El cierto muelo A ver, que iría casi roto de nuevo Tengo uno aquí conmigo adentro Cuidado, el piqueo ¿Qué, no más? ¿Qué, güey? Eh, cuidado Aquí hay un negado El anillo está cerca y aún nos queda un minuto La voy a aguantar, pana A ver si puedo hacer algo No, pues, GG's Deja, que... Quedan 45 Por suerte el radar indica que el anillo está cerca Alas fuera Faltan 30 segundos Para llegar al anillo Lo veo difícil, a ver Uy, se me quedó un tiro, bro Que si lo mato, lo saco, eh Chingado, GG's Uy, bro, nomás porque fue aquí Y me aguantó tanto, bro Si lo mato Le hago refresh El sirio está hasta Narnia Recibo a la Valkiria Y bueno, bro, se salió el clipsito, eh Ah, qué mal Qué mal que no me alcanzó a dar otra balita antes, bro Porque le metí una línea buena de 100 Y yo con 100 de escudo Pero me aguantó mucho por el escudo de mano Me costaron 130 Ya hace un rato 130 dólares Más o menos eso cuesta, eh También los astros a 40 No recomiendo Eso me costaron los astros De segunda mano Los astros también les doy Mi puntito de febros Gracias, pero no, hombre Lo que ocupes, mi Cris Ya andamos, bro Ya andamos, lo que ocupes Cuando haces privadas Para piquear, pros Pronto, pronto Se ven esas privaditas, mi Luis Para que estén atentos Ahorita nada más Lo que me anda deteniendo Un poquito es Mi flujo de trabajo Con los videos, bro Pero ya anda mejorando Poquito a poquito El flujo de trabajo La verdad es de que Le anda agarrando Poquillo callillo Poquito a poquito En algún momento En algún momento Vamos a tener Chingo de contenido Bro, se lo cabrón Yo Ese día voy a ser feliz La net Porque me desespero Bro, me desespero Wey, hay chiles Que si sirven para Mejorar skill Con Con lobby midstone Oh, claro Mi Oscar Pero también lo que sirve Mucho es jugar Pública solo Que screams Pues no No siempre puede haber Pero si ustedes quieren Estar mejorando su skill Jugando solo Los que se metan A jugar públicas Y que traten De hacer los 1 vs 3 Y todo eso Prácticamente ahí Es como la Iniciación Al siguiente nivel Bro Nada más Llego a diamante 4 solo Si tuvieras equipo Llegaras a Master Sin problemas Mi Andrés Ahí tengo el Discord De la comunidad Bro, por si te quieres Jalar y buscar equipo La verdad es de que Es muy muy bueno El hecho de que Llegues tú solo Habla De que tienes Con queso Las quesadillas Que tienes con quesito Las quesadillas Pa' que se agarren Con quesadillas Vamos Yo iba a bajar puntos Por si les interesa Bueno ¿Cuánto me cobras Mi ya feda A mí? Vale Sin cerrar los ojos Hombre A ver Que el que Si se cierra los ojos Ya valió madre Arre Pero sin cerrar los ojos Bro Cayó un equipo Cae En la habitación Uy 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 Hombre Es que no hay lugar Ese que se muertes Como nos corones Pues ganan Pues todos No sé si Hice un video Del design full Donde se estaba Brindando con todos Ahí están todos Poniéndose Bien pedas Bien bastardos Que peguí Culeros Le sabes Andrew Eres un hombre De cultura Bro Con más razón Todavía Le sabes A los decretos De caballeros Muchas veces En los costumbres Cuando acostumbre No tiene talento No es que es muy diferente Jugar solo Que yo a ratiar A jugar Con estrategia Bro O sea Hay mucha diferencia A ver Que a veces Tienes que hacer Una de la otra Aquí hay un cerrojo Para escopetar Pero en solo Que yo si tienes que Buscar fight Tienes que estar atento O sea Una mínima diferencia Pero hay diferencia Yo ando para ir Para la ciudad Escobal La de la Acá Lava El imperial Con sus chetos ¿Chetos? Los que se Necesitaba poner Mierda Chavo se lo robó Ya te vas mi noven Va hermano que descanse bro, ahí te espero mañana Y atento a todo lo que se viene bro Muchas gracias hermano por haber llegado Alas fuera Eh aquí están Vienen, vienen, vienen Ah dios Me están disparando Ah detrás echa rifle el otro acá Están corriendo Ah Como a gusto Están corriendo Están corriendo del otro lado Pobre chavo Y los ahorran al lobo no Anda que están aquí joliando Ah Ah No 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 De hecho es por malos tío Amado a uno y Es que hay gente No estoy muy seguro No se escucha mal todo No 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 Me dijo Hacen 30 segundos hasta que se quiera Un saludo acá El chat no supo ni que paso Vamos El anillo se nos echa encima La colita La bolita ¿Lo vas conseguir? Si mi Manuel De hecho hacemos scrims entre toda la comunidad Para que te jales No olvides ponerte el notific Mi Manuel para que Estes atento para esos días de jugar Con la comunidad de scrims Aquí hay un depósito de suministros abiertos Miren bros, poquito a poquito Es ir quitándose las malas costumbres Y eso aplica Hasta para la vida Irse quitando lo que no aporta Y dejarse lo que si bros Y buscar nuevas cosas que aporten Es bien chistoso bros Porque es verdad Esto que les digo Acerca de Como mejorar Realmente lo pueden hacer rápido bros Solo eso sí Les toca ser muy autocríticos Les toca ser muy autocríticos bros El día hermanos Que puedan decir con seguridad Que es lo que les falla Este día van a estar un paso más adelante De mejorar así muy rápido He abierto la cámara amigos Vamos a echar un vistazo Si nada más Pues de repente me falla el 1v1 bros De repente me fallan los nervios De repente me falla Que no sé que hacer Bueno vamos estudiando los Los momentos en concreto Un paseo Pts y 1x3 Qué 3 Ya empezamos con la clase espiritual Ya pasó la misa bros Jajajaja A huevo mi Andrew Ya empezó la misa bros Acá hay un moradito Yo juego poco, pero a veces el pelotón ayuda Uno ya tiene que ir con esa idea, bro La verdad es que Si no están comunicados No hay que esperar mucho del equipo Siento que es una regla de oro Si quieren craftear o si no Vamos a buscar gente en Skyhook ¿Me estás diciendo que me va a ir bien la vida? No, te va a ir peor Arriba las dos Si te contaba la melicia El chiste es, bueno, si a ti te ayudan Ahí déjalas Pero si te empiezan a joder Ahí déjalas No importa de qué hablemos Los caminos de la vida No son como yo pensaba De hecho lo que se tienen que acostumbrar es a carriar Ustedes tienen que ser el carry Estos random Si no juegan con equipo Podemos ir a buscar Recolector 5 Ultir hasta arriba Alerta 5 Valci viene espera Lista para inicio Ignición Adelante Ya lo vieron Voy contigo Voy contigo Voy contigo No sé si hay otro equipo Si hay otro equipo pero... y según yo es tener una raid, ¿no? Oh, qué... No sé, pero la verdad, que es muy raro Con team voy a avanzar Está yendo por izquierda la Valkyria Ni tanto, ¿eh? Aquí nada más como 40 Los alcanzamos Te veo la ulti de Silvio y volteando para atrás Pero se me hizo bien raro eso ¿Se escuchan? No los veo ¿Dónde se fueron los panes? Desaparición de la paz de la tierra Están volando en campo Se recuperan Oh, no, no, no ¿Dónde se fueron? Dos pan abiertos ¿Pero se echó el no? Voy a cant varnish A ver, sí, vamos a ver el varnish Seguro que vanpeaban a mi random Me piro vampiro El siguiente eres tú Jajaja Bueno, ya es hora de sacar el foco Sí, se esconde, se esconde, se esconde Ahí hay un wey arriba Ahí hay un wey arriba Aquí hay una ayudita Amigos En el loco, los panas otra vez Vale, voy a dar la vuelta Sí, vamos para acá Sí, vamos para acá Otro enemigo Tengo el tiro Le he reventado el escudo a uno de ellos Fox3, visual de su momento Tengo abatido No le devolvemos el favor de que nos dio top 2 La posada ¡Ah, eran ellos! Como quiera ya ni Al castig no lo agarro yo creo No, no lo agarraron Es que ya lo habíamos looteado Tengo que hacerle un gas Nice Después de los 20 En los golpes Ya no serían habilidos Exacto, bro No puede faltar Es en el itinerario De cualquier veinteñero, bro Kit Para veinteñeros 100% necesarios Vamos aquí Esperad, curándome Vamos Vamos Que esta tiene que ser win, bros Nueve equipos Veinticuatro personas vivas No va, no va Ah, va a saquear la salida Dos años tienes De cuantos me veo, chat El que adivine Se gana puntos para el mod De cuantos años me veo, bros Tienen jeringuitos que me pasen, palo Tienes notifing Para que te notifique cuando hago streaming, Manuel Pon signo de admiración hacia abajo Notifiros Veintisiete No me jose Nah, ya no traigo, bro Ya Para quedarme con una jeringa Pues me formé leche Veintitrés, dice el James El James es mi fan, bro Y cuando traigo 12 Honestamente pienso en tirarlas Veinticuatro 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 Bueno, bros Me caen bien Ya vi que no son tan Tan culerillos, eh Tienes veintiuno Veinticuatro Me interese que nadie diga Que me me dio de 15, ¿verdad? Aquí hay una escopeta Mastiff Ufff Ufff, ufff y recontrao Se vienen, señores, los vergas Más digo que al Cire le tienen que tocar un arma de paquete Ahorita no hay gente de marco, bro A ver a madre Tienes uno ahí Tienes realidad, bros Tienes diecisiete Tienes otro team ahí Ey, Flick Eres mod Pasa por tu mod, Flick Tengo 22 años, bro Me dolió, eh La neta me dolió cuando dijiste que tenía 27, Andre Con todo respeto, bros, pero No Estoy en costo Ey, chingas a 20, carnalito Están abajo, no tengo más IV Podríamos navegar por aquí A ver si le puedo meter un vergaso 24, azul Roto Tengo más gente aquí, eh Escucho más gente aquí, eh Para que te den cuidado Aquí hay un enemigo Va, quédate, Ale Sí, va, quédate Sí, va, quédate ¿Están bien? Cuérense, cuérense Cuérenme con el Chill Tengo uno solo Tengo uno solo Tengo uno solo Tengo uno solo Esa niña me la pegó, bros, y se acabó mi vida. Más 23, bueno, bros. El chiste es farmear mientras empujamos todo. No está bien. Está bien. Olé a 22 o 23 mil rey. Son grandes los, gracias, gracias. Hacen que las desveladas pecen menos. Platino. No, no era uno, ya, pues, si fuera uno no hay problema. El problema es cuando son un 10. Yo sí me sé tu edad, perro. Me tienes bien vigilado, Oscar, le voy a hablar a la policía. A ver, yo la otra le hablo a la policía, Oscar. Otro dato que sepas de mi, bro, y te aviento a los judiciales, perro. Va, ya te voy a dar mi mano de lo que, bro. Ah, qué rico se siente estirarse. Ay, Dios mío. La sabrosura de estirar la pinche nalga. Él la adquiere, bros. Me gusta la skin, eh. No me la voy a quitar nunca esta skin. La de la mosquita. Bombardera azul. La de los tigres. La del equipo ch... Ah, qué dijo, nombre, bros. No se crean. Onda. Onda vital. Esta es como una... Mini caustic. La verdad, como una mini caustic. Muy rosadita. Muy sueños de fresa, bros. Esta va alquil. Siempre he visto en otros streams eliminando gente. Siempre te he visto en otros streams eliminando gente. Hoy me salió tu stream. Bienvenido, mi Alexis. Me presento. Qué gusto que estés por acá, mi Alexis. Espero ser la primera de muchas veces que te da por acá, bros. Ya que andamos echándole ganas también, mi buena Alexis. Qué chingón, qué chingón que andas por acá un ratito, bros. ¿Cómo andas, mi Alexis? ¿Por qué? ¿Por qué tan tarde, bros? Que los soy despierto ahorita en el chat. Cuando juegas con el Tulans... Nunca, bros. Me cae mal. Lo odio. Madre. Si lo ven, dígale que me le quiere pegar un tiro. En la velada 3. Ah, ¿qué dijo? Ah, sí, carajo, bros. El Tulans me cae muy bien, es mi compita. Me cae mal porque... No me saca a pasear, bros. En su nueva camioneta el vato, bros. No me lleva a por unos esquites, el cabrón. Y hace falta, bros, unos esquites. Hace hambre. Unos elotes, bros. No sé por qué le hubo esquites. Unos elotes en vasito. Contexto, clip. Luego, luego. Ya sabía, bros. Ya sabía. Ya sabía, ya sabía. El contexto era ese, bros. Quería ver si clipeaban eso o no. Quería ver qué tanto les gusta el chisme, bros. ¿Qué se les gusta el chisme? Me van a sacar de contexto, bros. Y nada, bros. Se viene una era. De gente pensando que sí me clima. Cuando es uno de mis compitas, bros. Que me ha dejado el Apex. Trae, güerrito del Storm of the Lord. No me puedo mimir. Oh, mames, bros. ¿Estaba aguando el chile o qué? Siempre. Se compró un Mercedes, el güey. Bien humilde, bros. Un Mercedes. Yo le dije que se compró un Zulu tuneado, bros. Pero no me hizo casa. Que haría un carrito humilde, dice. Oiga el Oscar, güey. No mames, cabrón. Si llegó a desaparecer, banda. Culpen al Oscar, güey. Ese cabrón me está asustando, bros. No es mamada. Vamos a amarrar el segundo capítulo. De Luchitán y Huehuetán. Va, bros. Se viene nuevo drama. Me gusta mi Jafet. Me gusta eso, mamacito. No, ya no juego con Taelus porque no me invita, bros. Porque ando full. Y él anda full por lo normal. Ahí cuando se pueda se hace, bros. Como también con la demás people. No voy a hacer una carcita con la velocidad de la luz. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me hago? ¿Vos a hacer chalequita o qué sé? ¿Qué pedo de mi Roberto? ¿Por qué te despertaste, bros? ¿Te andaba viendo la bruja o qué? ¿Por qué te despertaste? Madre mía. Madre mía. No, la bala perdida. Eso nos ha un poquito de diferencia. Dijo el planeta Rantástica. La verdad, señor. ¿Y qué? Estoy fabricando. Veo un botón. ¿Qué lleva? ¿Es así, bros? ¿Aplicando la furia? Se murió mucho, bros. Dile que para atrás come chocomil. Se chinga su chocomil. A las desplegadas. Hay que tomarse su chocomil, banda. Antes de entrar a jugar. ¿Dónde aquí se vuelve a ir viendo el stream? Ah, güey. Midwin, llegaste donde Mero. El team de adentro no nos mataron los tres, ¿verdad? Aquí Mero, hermano. Se grinde el prep duro viendo el stream. Pásale por tu top uno, Midwin. Aquí yo no puedo entrar. Pásale por tu topcito uno. Ah, es que el costi... Tú estabas en la ventana, ¿verdad? El costi trampó el piso de arriba. Y nada, se podía entrar por abajo. Te van a banear, güey. Yo no, güey. El subcaritas. Ya ves que le dan ansiedad a esas palabras. Y entré por abajo. Y ya estaba prácticamente la raid. Y la Valkyria. Yo nomás quedé el costi. Y fue porque se fue por abajo. Si no hubiera pedo, a la estrella la sacábamos, güey. Ya te ibas a revivir tú. Mi memo del merce estaba chido. Ahí fue esa estrella del demonio. Sí, yo estaba volvido cuando... Yo estaba volvido ahí cuando... Cuando apenas nos llegó el otro. A mí me estabilizó un chingo esa nate. Las electroestrellas, bros. Estas granaditas en forma de picos. Ah, qué buena son. Yo fui a ver la repetición ahí del Aire America y la tenía sin... La tenía modo sub. Se me pasaba el Raintastical y nos dijeron... Nos dijeron que somos unos pendejitos. En pocas palabras. Pero dile que si va a llorar más sus y ya. Quedan 10 segundos y el amigo está... Podríamos escanear esta zona. No, 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 risa. No, 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 no marca nada. No se no, que manda... No, 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 no. Voy a poner ulti. Vamos aquí. Alerta 5, aquí va el tir. Lista para ignite omen. Espera, ¿cuánto? ¿Ves? ¿Ves? Se vio incursivo el sir. Adelante, ignición. ¿Ves? No, hay que caer en el globo y se va a tener el swatting. Dale, como que vamos y te regresas. Sí, vamos. Ya se fueron, güey. Lo abandonaron, bro. Qué malos compitas. Lo han abandonado. Y el que graba no hace nada. Lo pensaron. Chale, bros. Ni pedo. Dejaron al sir por su suerte. Acuerdo. Acuerdo antes de querer agarrarnos. F fue el sir. ¿Has de cuenta, boludos? Es lo que tienes que hacer realmente. Si estás jugando con randoms. La verdad, mejor váyase. Porque... Realmente está difícil hacerla de duo. Aunque se vea mal, güey. Es como ahorita. La verdad, se vio mal que dejaran al sir. Pero no tenían muchas más opciones ese equipo. Hizo lo correcto. No, hombre. Eso es como que me han llegado aquí a... 3v3, bro. A mí casi me llegan. Pero las us de ulti, bro. Así me dejó a mis... Y andaban bien chiles. No mames, güey. Es us trim para divertirse, no para llorar. Los griffers. ¿Vamos a llorar aquí o qué, bro? No, la verdad. Esa es del... Esa es del Air America. Las habíamos guaypeo. Ya vi un pato, güey. A mí me jodió las trompas. Todo, todo, campeón. Sí, sí, digo. Pero como tal, ellos... Ellos daño no nos metieron. Todo fue la tierra. Estoy fabricando. Un minuto más. Alas fuera. Tierra parim. ¿Dónde habrá people? Hay one clip eso. La Valkyria se cagó de que... Allí veo un N. No tengo ulti, pero ya apenas... Alas desplegadas. La Valkyria se cagó de que no pudo disparar su arma porque... Apenas disparó la... Le pebé el Stray. La Ark salpa al recuerdo. Creo que he reviado a dos, perro. Recargando mis escudos. Ese compa ya está muerto. No más que no la... 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 ¡Pate, pate! Yo cuento a dos. ¡Ay! 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 ¡Más de uno! ¡No sabía! ¿What? ¿Qué? 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 Ese compito andaba ahí... Más gente! ¿Tara de este arma? No. Pero tiene eight. Yo he hecho un pelín, ¿sabes? Furo full. Granada, Electroestraya lanzada. No tenía. No tenía vidita ya. Ese compas se desmayó. No, desmayaron los municipales, bros. Bueno, visto que la mamón mato le metió al ancho por Forest Box tres horas al día. Yo tenía compitas que tenían jefas así, pero eso era triste, güey. ¡Nos llegaron los municipales, banda! Es que al memo le rateó un solito, bros, eh. ¿A poco dónde pasó eso aquí en México, bro? Yo tenía compitas que tenían jefitas así, bros. O sea, realmente yo creo que... Pues en su momento nos regañaron por jugar. Por estar todo el día en el Nintendo, pegados. Yo creo que todos en su momento nos vieron de... De regaños, bros, por estar todo el día en el Nintendo. Todavía me acuerdo que... Al principio, antes de todo esto, bros. Sí me llamaban mucho la atención. Como... Que llegué a tener mis peleitos, bros. Por estar echando play. Pero... No eran tan drásticos conmigo, a comparación con otros compitas. De repente llegaba... Mi copita y... Todo agüitado, que le vendieron la consola. El gaming es el futuro de muchos. Exacto. De hecho, el gaming era mi presente. Y ahorita... Vivo y soy feliz gracias al gaming, bros. Ahorita ya me regañaron y sé que yo me lo compré. Jajaja. Dile que vas a ser pro player, mi David. No sé qué va a pasar. Pero será impresionante. Amigo, sí, yo tuve que comprar mi consola. Pero está bien chistoso, güey. Que aunque tú la compres, te terminan regañando. La relatividad se vuelve... Está bien chistoso en ese pedo, bro. Ya está muerto... ¡Gracias por el Notify Midwin! Aquí tenés a vuestro campeón. Triple D. Indie was no more. Register Predact 2, bro. Valkyrie es la líder de salto. Seguíte. Vamos a liarla, bros. Vamos. Vamos a ver qué peo. Ruedas fuera y en posición. Bueno, ahorita ya se llega de la jocondaria. Y mi jefita me había tirado todos mis juguetes hasta las pistolas. No mames, güey. Qué mal pedo, bro. No tienes rencor por ese momento. No duermes. Estaba esperando a que me dejaras tu bendición, Nieder. ¿Y tú, bro? ¿No duermes? ¿O qué haces ahorita, Nieder? Yo esperando a que me dejaras tu bendición. La verdad no juego mucho, la tengo ya abandonada. Solo juego en el celular. ¿Cuál te compraste, pana? Van dos en medio, uno arriba. Voy a ir por un lado. No lo llevo. Voy a ir. No te pates de verga, perro. No te pates de verga, perro. ¡Wahahaha! ¡Te ha roto ese morado! ¡Eso es el refeches o que? De un refeches o qué? Un refeches azul, güey. Qué suerte tiene el fan, bro. Te lo juro. Ahí se queda atrás Me pegué 25 más Tengo un güey arriba Marca Sí Qué triste, ¿por qué me vas a quedar? ¿Qué pasó, bro? No esté triste, cabrón He dejado KO a todos esos pardillos Veo un bot de carga Me vas a saludar Tengo una llave de cámara Hombre, perro, el GV, bro, ese, qué pedo, perro También Laura Aison andaba Echando la 3-hardiada No, el GV ese marcado Se puso la cúpula y Y como quiera le subió al mevo, ¿eh? A las desplegadas No, André, no me hablo con ella No he hablado con ella, de hecho No me he juntado mucho con la comunidad, la verdad No me he juntado mucho con la comunidad, la verdad Aquí hay un cargador Ni miedo a un día Un nivel 2 Aquí hay una mira Corto alcance Eso no estaría bien A mi útil llamar Yo no me he tocado a nadie Sería triste, bro, siendo tu bomba Voy a perder el gaming, señores Hola, amigo Jorge Luis No, bro Bueno, poquito sí, la verdad ¿Y tú qué rollo? ¿Por qué de vampiro? ¿Qué es la radio? Un cuchillera Hombre, güey, pinche ralón, cabrón ¿Quieren un pesado azul? Es cultura, bros Es arte Me tapó ahí algo del otro mundo, bro Un... Un mochila morada ¿De qué hablas, Andrew? What the fuck 10 segundos, amigos ¡Miche perro! Ah, güey, Sandro ¿Te quieres traer ligero azul, güey? Y más o menos ¿Cómo estamos los skype? ¿Qué haces? Hazme una car Y ya te doy uno, morado Bros De pro confirmado para car me lanzéis No, güey, nomás Deja, llego y me da una car O si ves, unas 300 Aquí hay una mira Corto al campo Por eso la mando a la Imperia ¿Tiene un morado? Andrew Es que tengo un lijado morado En la 99 Pero traigo un pesado azul Bien landeado, bien landeado Te puedo dar el... El Andrew bien landeado O el nuevo mercado O el nuevo mercado Aquí hay un cargador pesado Hola, Maritza ¿Cómo estás? Bienvenida Buenas madrugadas ¿Cómo te encuentras? Tiene el cargador, palo Me agarro todo esto Para andar bien chiquil, señores Por favor, dadme un momento Hay 100 entre bochacha Me dicen, bro Busco una mejora de arma Punta de martillo El de bochacha del Imperia Almeandro Cuidado con que te rompan La madre Mira, ya ando para... Mira ya, skype Un globo, globo, globo Ahí va el otro, ahí va el otro Todavía Propio uno Tiene azul uno de ellos Uy, está flage Me metí 18 flage Aguadme, vamos muy adelante ¿Cuánto para tu drift? Aguadme, merced WTF WTF ¿Dónde eres? ¿Dónde estás? Aguadme, me pegó a través de la puerta 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 Pero no sé que ni como Se hace high ping Pero no sé Están me a perseguir Pero no te vas a por ir Voy a voltear a dispararte Ahí es de agro Nadabros han llegado a los municipales Acelerador de chill Van a ratear a los compitas Van a tocar aguantar un ratillo Saludos, está metále, Joan ¡Saludos, mi Joan! ¿Alguien quedó por ahí desveladote, bros? Viendo el directo F en el chat, señores Y preparémonos, bros Que se viene la 007 Uy, qué buena Aguantar un rato Que van a estar rateando ¿Cómo usaste el acelerador Sin entrar al menú? Apretando, bros Los botones de ulti También se puede activar así A ver, que la partida Se ve complicada, bros Pero aquí la esperanza La perdemos Bueno, ya la perdimos Pero la vamos a dar, bros ¿Si te acuerdas de cuál Johan? Y bros Del Johan, hombre Hombre, cuál pinche Johan Todos los Johan que tengo Me abandonan, bros Un segundo Jurándome Ni modo, bros Toco 1-B-3 Bien, si debe pasar Está llegando un duplicador Estoy por fuera del otro lado Tengo la bandera Mantened siempre la formación Se agarraron benditas Yo creo que te voy a revivir En cuenta atrás Mi loco Ahí tengo un Es como morado para ti ¿Qué pasó? Te proviene ok, perro Finísimos, finísimos, perro No aceptamos menos ¿Cómo andas tú, mi Jorge? ¿Cómo te encuentras, broski? ¿Cómo te encuentras, broski? ¿Cómo te encuentras? Alas desplegadas El Luis, wey Toma sí, mi Luis Échame porras, perro Sigo vivo y con esperanzas El morado está acá a mi memo escaneemos esta zona el equipo lactos de españa no mames que ha pasado con ustedes realesos para el año 3 de global series o que jodido botar mi caja igual y si el murado estaba acá mira en el viraje y acá hay otro de hecho me dan ganas de llevarme el arco brosco no voy a tener casi flechas si ahorita voy a ocuparme pero mucho daño mejor en el el pastel no es cierto oscar nos mató enrique peña nieto no digas mierda y la radio no es cocinero se ha pasado si se ha pasado No estamos fuera del anillo Joder, si no queréis caminar A las desplegadas A la madre Si encontras el heal, Memo Va Vamos a hacer una bendita más De hecho Tienes heal para mi, Memo Ya con eso El Johan Alexander Ah El que se pasa cada viernes De cuaresma, bro Que pedo, pinche Johan, como has estado, perrote El Johan Fiu-Fiu Como has estado, Braski Uy, ya se hizo Uy, ya se hizo, anda Pásame la venda No te la metas Toma Uy, que buena, wey Ah, te gustan los deportes de contacto Si Pero No los consumo mucho Es que te lo juro, wey No tengo tiempo, cabrón No hay nadie por izquierda La aquí me gusteo Alerta 5 Alerta 5 Alier en posición lista para ignición Está llegando a un dupli Ignición Uy No hay nadie por izquierda La voy a ir por izquierda No hay nadie por izquierda Voy a ir por izquierda Te canto un tiro ahí, bro ¿A poco soy muy verguillas, mi Oscar? Ahí tengo un guía normal a ver el de pro Eh... No, me meten el botiendo, güey A mi me lo salgo chido, güey ¿Tu copas algo? Un turbo cargador Ya ando chido, güey Bats te puedo dar Si ocupas Ahí te van dos Ya tengo eso, si seré para pura madre Por dos ver dos, güey Mmm, traigo dos Ando chido ¿No te caben? Me las llevo así Me quedo eso A ver, 7 am, bro Dormir, 8 am, dormir 9 am, dormir 10 am, dormir 11 am, dormir 12 am, despertar Editar, 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 editar Replantearse la existencia de la vida, bros Tener ganas El anillo está cerca Eso es bueno De ya acabar, no puede terminar Se hace en las 5 de la tarde Empezar a jugar Jugar, 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 jugar 3 de la mañana, tener hambre 4 de la mañana, querer dormir Pero tener que grindear Hay gente aquí enfrente Ya me escanearon No tengo ulti Vamos a ir todavía por izquierda Para Echemos un vistazo a este cuadrado Vamos a estar agarrándolo para cubrirte Recargando mis escudos ¡Ahhh! 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 ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Valió madre! ¡Estoy bien! ¡Muchas, muchas! Hmm Ah, que si lo mato se muere por zona y les cago la partida a esos güeyes De hecho ya les cague la partida, ojalá que sí No, ya se recuperaron Menos tres, bueno, ni tan malo ¿Y cómo va la Ranks? Un poco apurado Eh, todo tranquilo, bros Ay, buenas y malas partidas, bros, pero la Ranks no se detienen ¿Ya están más tranquilos, Ranks? Ahorita sí, la verdad, bros Bros, ocupo ir por algo de comer Ya me estás rugiendo las tomas, hago bien cabrón Ya vengo, eh, no me tardo Ahorita sí, la verdad, bros, pero la verdad, bros No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Bien, bien, bien, bro! Aquí andamos echándole el pre. ¿Tú cómo andas, loco? ¿Cómo te anda lleno, mi moreno? ¿Tú cómo andas, loco? ¿Tú cómo andas, loco? ¿Tú cómo andas, loco? ¿Tú cómo andas, loco? No, no, loco andas una… ¿Cómo? ¿No es la primera vez que te vean en el stream? No, por aquí, moreno. Refresco de cereza, mi beneficio favorito. Tengo más gente también. Vamos por ellos. Están lejos El Dr. Piper de crema Nah, hombre, güey Yo vivo en un rancho Recuerden que vivo en un rancho Lo único que llega es Tonayan Tonayan normal Tonayan de limón Y Tonayan de burro A ver, que Dr. Piper Es muy raro que lo encuentre Oye, ¿Pero el Jomax? ¿Qué tan campeón, güey? Jalándosela, no sé Ahí anda, bro, ese Jomax Voy ¿Tienes drift? No, te veo ríos ¿Tienes el pie más atrás? ¡Tú, me hizo de mierda a mí! ¿O cómo fue curarme? Es que no dan nada Tener otro vato ¿No les metieron nada? Al que estaba a one shoot Casi lo mató Todos me hicieron mucho daño a mí ¡Tengan full! No, GG No sé que lo que han mostrado Yo le metí 40 al Chappie Pero... Al de pro le dejaron one El foco de tres Recargando escudos Alas fuera Se está cerrando Muy bien Ya estamos dentro del siguiente anillo ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no! ¡Melo hace basura! ¡Hice pomadíñee a ese chapi, loco! Un poquito más de tiempo que me hubiera dado, bros. Yo creo también. Si hubiera hecho más interesante de la pelea. Al chapi sí me lo one-clipé muy rico cuando llegó. Buenas, tenga el Tepro, saludame. ¡Saludos, mi Uriel! ¿Cómo estás, papito? Yee, yee, mi Johan. ¡Ay, bros! ¡Qué mala suerte! Me hubiera dado un segundo más. Le sacaba, bros. Le sacaba el pipi. Por como me pusho el chapi y por como me lo derretí. Yo creo que sí se armaba el one-bitre ahí. Nada más que no tenía baterías, cabrón. Una batería ahí me hubiera ayudado mucho. Me voy levantando. ¿A dónde vas que me invitas, mi Uriel? No mames, qué rico te mueves. Gracias, bros. Yo soy gogo, bros. No, no te creas, bros. Estaría bueno ser gogo. Buenas, tenga el Tepro. Bueno, le sepa el Uriel. No vi tronadote, mi Uriel. ¿Cómo andas, bros? Llévese un gordo. Simón, mi Oscar. Pa' ayer, bros. ¿Gordito pa' qué, wey? Pa' que un gordito. Echará, ojita al Uriel, bros. Pa' ponerle crema al sándwich. El Uriel para que comamos un sándwich como se debe de ser, bros. Muchas gracias, bros. Muchas gracias por ese pinche pollazo. Digo que apenas dile follow. Ah, muchas gracias por el follow, mi Moreno. Ponte el Notify, bros. Solamente te falta el Notify y completarías la trinidad, bros. Ponte ese Notify, mi pinche Moreno, bros. Pero bienvenido a la comunidad. Espérate la paz, comadre. Se viene mucho contenido, hermano. Se viene mucho contenido por acá. ¿Cómo vas? Bien, man. Hoy ganamos 1200 puntos ya. Solamente que las últimas tres partidas han sido medio F, bros. Pero todo bien. Mientras sigamos ganando puntos todo bien, bros. ¿Tú cómo vas con tus rangs, mi Johan? Muchas gracias, mirele. Pa' la crema, bros. Ponderle crema al sándwichito. Ocupo que me enseñes a jugar Caustic. Fíjate que el meta... Ya no está para llevarse Caustic, güey. Y me duele porque extraño jugar con Caustic. Salían muy buenos clips jugando con Caustic. Pero vas a ver, bros. Van a salir mejores clips jugando con Valkyria. Eh, con Hidriega, mi moreno. Ponte el Notify con Hidriega, perrote. Así como lo pusiste, pero con Hidriega. Muchas gracias, André. Oye, André, ¿quieres el mod, güey? ¿Hasta qué les voy a estar? No sé, mire, hasta que me convulsione, bro. Yo creo. Ándale, mi moreno, así mero. Ya la trinidad hecha. Hombre, el morenazo, bros, qué grande. Muchas gracias, mi moreno. Estoy en el ejército. No manches, mi Johaneta, bro. Parece que soy líder de salto. ¿En el ejército de qué? ¿De México o de los United? ¿O de cuál, bros? Ah, ¿qué le hago? Si me interesa. Sigue así, bro. Lo andas haciendo de huevos. Sigue así. ¿Por qué Caustic no? Porque todos se están pusheando, bro. Bien cabrón. Ahorita un combo rápido es lo mejor. Marina de Bolivia. ¡Ojo! A huevo. A mí me encanta el mar de Bolivia. La próxima, sí, güey. Creo que King's Canyon es la próxima de Split, ¿no? ¿Debería o si no Olympus? O a ver el mapa, bros. Igual cambia fin del mundo y toca fin del mundo de nuevo. Por favor. ¿A poco te gusta... King's Canyon, mi chorizón? No sabía que te gustaba King's Canyon, mi edercito. A mí me caga, bros. Ah, se crean. Me medio gusta. Yo creo que el mapa que menos me gusta es Stormpoint. Aquí hay un cargador pesado ampliado. A las desplegadas. Aquí hay munición de escopeta. La escopuerca. Le ofrece ser mod y luego ya no. Porque se van, David. Si no se fueran, fueran mods. Ocupa a alguien que esté todo el tiempo aquí, bros. Acompañando a mis veladas. Siendo uno. Amándonos. De Colombia. ¿Y qué tal te va, bros? Cuéntate una historia, bros. Eh. Maritza. ¿Tú has acabado con la existencia de este mundo de alguien, bros? Güey, yo nunca me voy. Oite. Duraste como un mes, güey. ¿Qué no pasabas? Bueno, fuera, perro. Y lo único que no se va es el rica, güey. Ese güey sí le creo que no se va a por el fútbol. Ahorita no más porque se fue a dormir temprano, güey. Porque también yo me mamo con el horario. No se. ¿Has terminado con la existencia de este mundo de alguien, bros? Hay gente al lado Creo que si No estoy muy seguro Vamos Una semana que me enferme Yo no tengo mucho loot Sigue Otras, otras Que había dejado el Apex y no sé qué Hay uno que vino aquí en la casa Aquí están, me ha escuchado uno Podríamos navegar por aquí No, por eso estoy mejor No, 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 se fue Ok, ese tipo Un poco raro Los he localizado No sé, voy contigo Están allá Está arriba de la zona Me están disparando Me están disparando Me pede 70 y 58 Voy contigo, tienen costes Tienen costes A nada Uy, a nada Uy, a nada Uy, la alquiler también hecha mierda, bro No, pero me caí 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 Deja nada La alquiler de nuevo No, pero me caí Muerta a la beta P100 ahí P100 ahí P100 ahí P100 Yo se cae con el Cicero 100 Bien No sean cabrón Los negros Que se les aparezca un pinche ejército de ratas y de sapos Buenisima, muchas gracias mi moreno Me cansé de ser buena onda Vamos a matar Al que se nos atraviese Hasta que nos mate Jajaja Hay que darle bros Push Cuidado al cielo Encantos Se murió en el aire Se murió en el aire dice Jajaja Ojo con el En el aire Se le metió mucho aire o que bro Ayuda desplegada Yo más Yo A lo más Una mosca Si güey Bichos datos sádicos Cabrón No les aparezca Y les jale la pinche pata Y se las muerda bro Y quedo como tortilla Creo que estoy aprendiendo a manejar casa de atropellos morro No mames No mames Que culo ¿Dónde señas tienes Oscar? ¿Te imaginas que si lo hubiese atropellado cabrón? Pobre morro güey Ahí como tortilla A ver aquí no puede subir verdad Como el sapo de Jaffer que dice Deje pique ahí amigos ¿Estás en el torneo donde esta el Tailgus? No moreno Sus balas A mi No me enteré yo del torneo bros Hasta ya tarde ¿Balas de que güey? Ah ya 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 las de la oficina Aquí hay munición de energía Aquí hay munición de escopeta Ah no viene el híster güey Como que tengo un chingo de ganas de matar raza Ya anda yo así quiero matar raza Le echo a buscar raza para... Skyhook Que venga en la zona Si no para... Stermal Podríamos navegar por aquí Vamos a aplicar la de furia bros Nightmare esports Ala, 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 ala Que vuelo bros Yo aprendí con el centro Mientras trabajo y choqué contra dos autos y tres postes Eh, buen rey ¿Qué te de ser? ¿Tú no llevaste ahí? ¿No te llevaste ahí con ningún gringo? Que llegaras a jugar ahí No, te digo que... Hostia, yo no sé inglés güey O sea, yo soy B2 güey inglés Tiene inglés muy permitido Un niño de kinder en los Estados Unidos es mejor inglés que yo Hombre Hombre, hombre Hombre, hombre Hombre, hombre Hombre, o sea inglés Es inglés... Es el inglés que te piden ahí... De carrera, bro Hay un inglés en el que sabes hablar ya fluido Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde, cabrón? Cuarto Les pega solo uno abajo Hay uno que está ganando Echemos un vistazo a este patrón El vato está acá, mira O sea que no te ponen, pinche Oscar No es muy acá, perro Perro, inglés, no nos avanzó Exacto, bro Yo lo único que sé decir es Blue, yellow Lo único que sé decir es Blue, yellow Here On back, one shot Hasta ahí le sabemos al inglés ¿Te sabe en inglés chido o qué, panas? Por eso sí Tengo que recuperar ¿Tú le sabes al Spanglish? Yo sí, nada más que estoy Nada más estoy medio Medio wave para hablarlo, pero Pero sí lo entiendo Ah, sí me olvidé de decir que también sé decir flesh, güey Ah, sí me olvidé de decirlo en inglés más o menos, güey Pero hablarlo, no Yo sí, yo sí lo entiendo, nada más Lo que yo siempre he tenido Problema es que Este, a veces no como como bien las Frases o los verbos El verbo to be Los estructuro bien la oración, pero No tiene ahí Ahí, de pro, ahí, de pro Uy Me metió No sé si estoy solo, eh Se veía muy jodido Ahí, ahí va Se está echando una batallita para correr Se está casi roto Ponga la distancia Tengo otro enemigo He roto el escudo de un enemigo Enemigo detectado allí He dejado KO a todos esos pasmarotes 45 Si yo no más, eso es lo único que Como que me ha costado Es que hablarlo, si Se ocupa mucha práctica Tengo, si Si entiendo el inglés Pero Hablarlo se me dificultó el chingo también Por eso eso Limitarte muy cabrón Para el cual con Que los gringos Hay gente allí Yo he visto al ganja Y él Dice así lo mismo que tú Y él ya no más da comms ahí No No, eso no lo sé su por Si a las otras platican ahí de Puras pendejadas Que si sabe muy bien inglés es el enemigo De hamburgueses, bro El enemigo cuando les dijo Con tu f***** Dumbass, te cerró mi f***** puerta Yo me huité por esa, eh, la neta Se quedaron fuera de la final por esa perra puerta, loco Tu f*****, te cerró la puerta, f***** Monsu En la piedra es lo mejor, pero... Te quieres ver como que vamos para allá, nos deseamos el último segundo Vamos para allá, eh Vamos a arrar al último Y aquí va al último Pues lo voy a caer aquí Ah, es el p***** de mierda, f***** Bien, nos cuntó en todos, wey Ah, ah... Voy a ir con ulti, bien braguero, eh? Va, estoy contigo Están aquí atrás de esto Trae igual son, eh, para que... Ay, nos están corriendo full, pero... Quiero a ver si cómo corren esta ronda Habrían un paquete a la izquierda Sí, habrían un paquete a la izquierda Ahí está el vato Ay, le pegué 100 ¿Otro equipo? Ahí vienen p***** control players O será el mismo No, ahí están en sí Quiero espérate que les pase la ulti Pero Juan Juan, si tú eres María Feliz, no puedes ser rápida No, le pegué 100 Muchas gracias, Luis Ciel Ponte el notifi, bro Ay, cabrón Ponte el notifi, rey Vale verga, perro Creo que este push se cancela Voy a cuidar atrás, eh? Muchas gracias por las 30 estrellotas, drogo Hombre, si podemos matar todo Ustedes muy encerraditos, güey, pero... Tiene que ser agarrando el ángulo de la izquierda Aquí hay un enemigo Recargando Ahora vamos a ver la espalda y ahorita tenemos que pedo, porque... Nooo, tengo que pedirla a mí, Oscar Se está nomando, güey Ay, estoy en inglés con Imperia, algo Tengo la ultima en 70 ¿Es tu tío, no? Mira, me usé el papito Ponte el notifi, bro Es que voy a jugar a skin con ustedes Para que te jales, bro Para que te jales, hermano Pero es que traen a Dyson Digo, what's not Estoy pensando Mira, nos complique ahí un poco Hay un chorrejo en la montaña esta, mira ¿Os apetece un paseadito por aquí? Me estaba jodiendo Está de jodoso Ya no veo a nadie de momento Un golpe, pero... No sé si quieres abrir Un golpe, mamás, cabrón Gracias, güey Ah, es que ese cabrón del arco, perro Un dolor Extraño tanto el ambil, güey Yo creo que es la... Lo que más extraño, cabrón Que han quitado Ya tengo ulti ¿Quieren ir? Nomás recuerden que tenemos que piquer Es verdad Podemos empujar Pero... Nada más no piquear aquí Y esta parte Si Vamos a agarrar una casa con ulti, güey Te vale Ya tengo mi ulti, eh Para que no... Vamos a agarrar la casa... Ah, gente atrás, verga En que momento Tú Vente para conmigo y agarramos la otra casa Tomo A las desplegadas Oh, venga, esa ulti Ven Ven, vemo Me quité un segundo y justamente cuando me quité esa van atrás, güey Entonces Ven No ¡Ciento siete! A la mierda, lo hice mierda güey Nada más... Rematamos si se puede ¿Dónde lo traje esto? ¡Ah! ¡Aquí en la puerta! ¡Ya lo remate! ¡Buena! Rompeme la... Rompeme mi puerta Entro contigo ya ¡Viene el otro equipo! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Estoy costando el otro equipo! ¡Va! ¡Tenemos el tráfico todavía! ¡Le PS en el GB! ¡Otro equipo cayó todavía! ¡Me curo! ¡Ponga manto! ¡Gurándome! ¡Están disparando! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Si A la verga, revive, revive, revive Vivelo, juro con la mase Hay un morado ahí en el piso ¡Vienen! ¿Quién existe? 112 Ya, se va a un para abajo Se casi quiere volver Están peleando entre ellos ahora ¡Dame la madre! ¡Nada, la Valkyria! ¡Nada, la Valkyria! 99, VL, Kauzy Aguas ¡Ven otro equipo! Aguas ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Totén, totén! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¿Qué está pasando, bro? ¡Qué pedo, hermano! ¡Ay, se fue dropeando ya! ¡Se fue pa' atrás, el 3, viene la media madre! Tengo miedo Los escudos están recargando Recargando escudos Revivieron acá los panas ¡Acepta, polo! ¡Acepta, polo! Me dejé una suerte a mí, polo ¡Pero, polo! 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 Estos huevos podemos joder Sí, tienen que venir Bueno ¡Ah, dónde están? ¿Detrás de esto? ¡Han visto allí! ¿De qué lado tienen? ¿O no hay? En su casilla Yo estoy pensando en joder a este equipo de lavar Yo no tengo ni idea Y a los de la derecha Con quejamos estos primeros de atrás Para poder cuidar el techo No sé cuántos están No sé cuántos están Y a los de la derecha Y yo estoy pensando en que si jugamos estos de lavar Para poder luego Jugar ahí al Kieron Más a gusto Se me parece que el Revan es un solo ya Ah Recargando ¿Tiene un Felix? ¿Tienes ulti, Memo? Están bien jodidos, esos 2, ¿sabes? Están jodidos, loco Están bien jodidos Mata el naval ¿Vamos a suelcir o qué? No, no, no. Aguas atrás Se nos suben, se nos suben No tienes No, 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 no No, no, no 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 Me pueden dar res, eh, mientras uno cubre Me pueden dar res ahorita, güey 10 segundos Vamos, refresh Están bien jodidos Estoy recalcando tus hijos El anillo final se tierra Están cargando los escuros Están cargando los escuros Están picotear, pendejos ¿UH? ¿Lo reventaron, creo? Ah, tranquilo Hechos mierda Aguas, vas Me curo Me tengo que curar Júrense No, perro Ay, esa ulti, cabrón Era mía, no era mía No, 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 yo sé que no No, no, no Erro, erro, erro Rivelo, rivelo Ahí va el loot A la madre, güey Ay, no puede ser Verán estos del CIR, güey Putas idiotas Güey, qué feo se armó esta partida, no entiendo GG's, panas GG's, se hizo lo que se pudo ahí A la madre, bro Parecen Global Series Bienvenidos a Global Series 2023, bros ¿Qué haces despierto, neno? Esto ahora se te aparece el diablo, güey GG's, señores Gasi nos sale la furiosiña Más 146 Pues ni tan mal Ya sé, güey Qué insano se pone este pedo, bro Te lo juro Nah, ya sé que eres modo, Oscar Hombre, güey No te caras, güey, vete a descansar en corto, perro Ya es tarde, bros Esto ahora se aparece el de pro Te jala las patas Vigilando el chat Ala ¿Quieres ser modo o qué, neno? Let's go Neno pa' presidente, señores ¿Tienes canal de YouTube? Sí, bros Te pro en YouTube, hermano Chúpalo, mi Oscar Cuídate, viejo maña Casi 20.000 puntitos, bros Ah, como van las cosas Yo siento que van a cerrar como 27.000 Y la coveja de Tinkerbell Ya, ya volía, ya volía culo, bro La tuve que regresar Ya nos vemos Dejame a YouTube suscribirme Dale, mi moreno Que tiene mucho contenido pa'l tutu, hermano Ahí te veo Dicen que dices que te pones a veces en el espejo con la luz apagada Sale, güey, impura Deja, voy A ver si es cierto, mi... Mi Jiménez Si, si... Bautizamos la estrategia, bro Déjala, calo Dale, mira, vi que descanses, papito Ya es tarde, bros Gracias a los que siguen por acá Y que descansen los que se van yendo, bros Yo voy a seguir el grindeo El grindeo a full, bros A saco A saquino Se viene, señores Epale, epale, epale ¿Estaré en un comando de PC, mi Ricardo? La verdad que sí, bro Lo voy a poner Me diste la idea ahorita Los colmillos de su madre ¿Hasta qué horas acabas? No sé, mi neno, hasta que me convulsione, bros Falta ratillo, eh De momento las cosas chill, mi neno Hasta mañana, hasta mañana, mi David Viejo sabrosote, un besote, papito Muchas gracias por el tiempo que estés acá Ya traes Ambro, que me ya feo Ya traes Ambro, que me ya feo Ya traes Ambro, que me ya feo No, sigo en Dallas En Australia, te encuentras el Zemburgen, bros Que andas editándome, Luis? A huevo, dale con todo, padrino A ver, examinemos este cuadrante de aquí Aquí hay una R301 Mola, podemos aterrizar Ya estamos dentro del siguiente anillo También ahí cuando se nos suban D-Pro Lo que hace el memo, lo que puede hacer el memo es Tirarles la táctica Y hay que salgan volando Y desmerdarlos ahí Esa la estaba justamente Es muy buena estrategia, güey Ahora hacemos esa, me los hago un mierda Con la Masi Aquí hay un cargador de francotirador ampliado Aquí hay un cargador de francotirador ampliado Nivel 2 Hay un marker de aquí De... ¿Cuánto me cobras, mi... Mi Luis? A ver, la madre, amigos Me muero ¿Hay gente lava? No No estoy seguro Un arma de ligero Un arma de ligero así Ah, y hay una 300 aquí ¿Quieres? No, 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 yo intento una Nada Ay, y se, Andria huevo Te la aplicaron y ya fue No, si no se, hay gente Aquí, gente en Skype super No, si hay gente, hay gente en Skype No hay gente Hay una, ese wey del lado de arriba a la derecha Hay una aquí eh, ok estoy contigo Memo Yo estoy tratando de agarrar, me tienen que esperar a huevo Dos mínimo eh, aquí Hay una de izquierda eh, esta super low este de la izquierda Me moro, la one este de la izquierda Es otro team wey, me morí Ah caray No se wey, nos agarraron a cada dos de los nuevos Aguantala, creo que es el mismo ¿Qué es eso? Literalmente ahí, los vatos llegaron uno por cada lado y nos aplicaron un 20-14 Ah, me valió madre wey Ahí si estuvo feo bros, la confusión La confusión youtuber ¿A poco si mi Luis? Nah hombre wey, como crees Ya hablamos de negocios ¿Tienes clips? Si, tengo unos mi Luis Por ahí en el listo hermano Hijos de la vereda bros Nos aplicaron un enredijo ahí Feo, feo, feo Uy En cuanto esta el top 100 wey De negocios muy gángster Muy familia italiana bro A ver, déjame ver en cuanto anda el top 100 Da pits ranked Oh yeah Está en 24 wey No te creas, está en 22.000 por ahí Oh, no estamos tan alejados eh, está bien pegadito Y el top 750 en cuanto está Está en... 18.000 Cán de cabrón Pues le vamos sacando 1.000 Literalmente 100 puntos exactos 1.000, 1.000 que diga Pero estaría suave sacarle 4.000 diabros de una Ya para tener el pred asegurado de chill Estaría bueno la verdad Y el Gimamba A Remy A Remy Luis voy a buscar uno bros Voy a buscar uno que esté chidillo Ken El top 1 tiene 33.000 El Efec El Efecto Domínguez El Efec Que Truth El Efec El Efec de 5 El líder El Efec Teja ¿Y el Reptán? ¿Ese vio? El Reptán va por 1v1 No, mi Carlos, eso... Es mi 2014 Lo doy con el String Dove La sacaré el Oplet, 2v1 Gente, es momento ¿Es que la saca, güey? Ya ha reventado osca, güey Oh, se quedó sin balas Está jodido el Doplet Los bajaputazos No mames, güey No lo puedes matar, cabrón Qué feo ¿Se ven el patado? Vienen 1, 2... No tienen mascar ¿Puedes vacarme? Abrele Si, cae el Tom ¿Los승os? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está muerto! ¡Está muerto, ya no! ¡Chépe! ¡Ganale, champion! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ya, si, ya tradearon, ya no me hace que jueguen al lento. Otros weas tienen arco, estaban ahí arriba conmigo. Vamos a aplicar la delif y en corto matarlos. Se tiene para buen kilpear. Hostia, no se apuran ahorita. Hostia, si se arma una especie de buena. Vamos a ir por acá. Si, por contigo. Recargando. Ando listo. ¿De dónde viene ese equipo? Vamos. No valió madre. Digo, este de los mil gasta los celulares sí, cabrón. Yo pensé que ibas a caer conmigo, Mercer. No pensé que te puedes para allá. No. Igual, y sobremenos con el tercer equipo que llegó de chismoso. Por eso dije, te voy a caer contigo, por si acaso. Y por lo tanto, yo creo que te voy a superar. Ya verás, se le fueron saltando a Otzu. Es que yo no iba para allá, nunca. No hay negocio, por eso se le van a saltar a Otzu. Los dos siguen por Otzu no, y los dos no. Te ignoraron esos ratos, yo. Qué pedo. Valió Torombola. ¿Era el Chaboti? De hecho, eso no traían seguir. Ni blase. El Chaboti fue el que llegó aquí de chismoso. Tiene una flecha en la frente. No, no, no. Se dio un tiro parándote para nada. Sí, está llegando toda la logra allí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Qué bueno, qué bueno. Les llegó otro, el pinche karma. Ándele, culeros. No sé ni qué pasó ahí, güey. Qué buena, te los pelaste, güey. Te peló Baltazar, señores. La partida sigue. Qué buena, broski. Ya se armó la machaca, eh. Luego vamos a los perros. Qué rollo, japonés. ¿A poco sí, bro? Qué bueno que te sirvió. Ah, para eso andamos, hermano. Parece mucho más, bro. Me da gusto que te haya servido, bro. Yo no pensé que para generar más money y después tomar mis vacaciones. Ojo. Ah, te vas que no invitas ya, fed. Atención. Lanzando paz después. Ah, te vas que no invitas, loco. Yo había acabado de jugar y el chile está jug... Está... Al chile jugar está más verga. ¿Qué crees, güey? En mi Instagram, bro, estoy como tepro-bajo-gg, bro. Igual ahí se arma, quebrón. ¿Cómo? Digo que ahí está bien, que ahí se arma. Esto va a ser épico para vos Me dio un tiro justo cuando me estás viviendo Vamos a por Colombia a octubre ¿Me invitas o qué mi Ricardo? ¿Me estás invitando a Colombia o qué Ricardo? Podríamos navegar por aquí Gracias No tengo ni mochilas Tengo ni balines Ni balines Aquí hay un cargador ligero ampliado A la afuera Aquí hay munición de energía Te armas tú en Mercedes Acá somos humildes Espero algún día Por acá somos humildes Ojalá salme algún dios en Mercedes Que es duro Ayuda desplegada Gracias Va a ser siempre con peluque Ricardo No caigas en esa estafa Pobre Yo creo que te veo Sí, su prima tiene bigote y pelos en el fundillo, mi Ricardo No le hagas caso al Dempre ¿Cuándo me van a saber 5 mil dólares por mis patas, mi Carlos? Cuando quieras hacemos el trato, bro La oferta está disponible ¿Cuándo me van a saber 5 mil dólares por mis patas, Carlos? Yo también quiero vivir ese sueño, bro Necesito un poco de rejuvenecimiento Muy buenos con los pajaritos Aquí volteamos, mi amor Ay, cabrón Yo me lo había creyido, Carlos, estaba bien emocionado, güey Eso del Olimpán, ¿cómo deja feria, banda? A lo cabrón, eh Estoy pensando seriamente, bros, en ver qué pedo A ver si nos va bien, bros, con el Olimpán Que impere el Oaxaqueño, bros, es el Luis Sí o no, mi Luis Atención, mi canillo está cerca y se cierra en 30 Alas fuera Cero miedo Podemos jodear a cabrón Podríamos escanear esta zona Porque si nos vamos a ratear, nos van a follar Alas fuera Tipo el presencia, a ver qué se arma Hay trampas de caos, sí Creo que va a estar en una marca salida de preferencia Pero es un carro bonito y bueno Mientras no ahorra muchísimo dinero Es que cuando te sobra, te sobra, mi rica Y así acaba el reino del campeón Tengo cosas que fabricar Ahí es el meollo, hermano Alas desplegadas No, es que A nosotros que no nos sobra, mi rica está cabrón, loco Hay que chingarle Alas fuera Hay que chingarle, mi loco Examinemos este cuadrante de aquí Está volando En el globo anda uno Ah, vienen Bien huevudo, se van a venir Tuve que entrar por la búsqueda Me han derribado Un comunicador está entrando en órbita Cúmete esta electroestrella Cúmete esta electroestrella Me disparo Alas fuera Con B1 Es el cero flu Ah, el chavo Tico en el hemburten, bro El cero flu Llegó el hemburten, bro Se presumió en sus tres millones de dólares El cero flu El cero flu anda por ahí ya despierto Con el hemburten A que sí te gustan, taquito A que sí te gustan las nalgas sudadas Yo digo que sí, güey, si te nota Se le ve Se le ve Se le ve Ojo, por ahí es tarde Mis panabertos Ya veo que es bien tarde, bros Me voy a mimir Para mañana estar tempranillo Si no, me ando des Tanteando Sobres Los veo mañana, eh Les mando mensaje Para si están Sobres Por ahorita sí, bros Al ratillo Dale Para así despertarme Que si no Gigi Ánimo Tres Me piro vampiro Porque es bien tarde Ocupo hacer cosas variadas Cuídense mucho, bros Un abrazote Subimos buenos puntitos El día de hoy Añada subir más Esperemos Cuídense mucho, banda Que descansen Buenas noches a todos Buenais Gracias por el tiempo Que estuvieron por acá, bros Un abrazote a todos Los veo al ratito Cuídense mucho Buenas noches, bros Uno bien tronado Para que durman calientitos Hasta el ratito, bros